Música ¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Me he pillado aquí, que estaba yo aquí Mirando una cosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, empezamos ya, sí, ya estamos Ya os ponéis nerviosos, va, oye 30 segundos y aquí 150 personas La Virgen, tío, me conecto yo Y tengo que poner aquí títulos engañosos Y pongo Juan López de Zárate y estoy lleno de gente ¿Qué pasa aquí, tío? Hostia De verdad, no me queréis, ¿eh? Bueno ¿Qué tal todo, chicos? Bueno, lo primero de todo, darle like al directo Compartirlo, ¿vale? Para posicionarlo Vamos aquí a hacer un directito Me apetece que estuviera Juan Porque el otro día Está quedando el podcast Bastante chulo Porque la gente que está siguiéndome últimamente Pues hemos tocado desde Rimemba Pasando por Triumars, que es criminólogo Pasando por Frank Cuesta El de los animales Por Coto Matamoros Por José Mellinas, ¿no? Que ha estado, estuvo trabajando en Juego de Tronos Y es escritor de cine de terror y tal Bueno, gente variada Y digo, hostia, tiene que venir aquí Juan Porque me mola Juan Que tener una charla aquí Que se quede guardada para siempre en el podcast, ¿no? Y encima es la número 10 ¿Sabes? Tengo que decir que Juan me está viendo aquí abajo Que... Juana, ¿me escuchas? ¿Sí o no? Hazme así con el dedo Vale Vale, vale, vale Pues eso Es que te iba a decir Con quién estoy hablando Para que venga próximamente Y que Juan pusiera una cara Pero digo, nada Lo diré al final del directo Y ya está Así la gente que se mantenga al margen Bueno Vamos aquí a presentar aquí a Juan No creo que tenga que presentarlo mucho Pero yo creo que es de las personas más queridas Que hay en Twitter Yo creo que nos llamamos bien Juan y yo Porque creo que Juan y yo Somos las personas más queridas de Twitter Y es la verdad O sea Bueno Juan, ¿qué tal todo, guapo? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches a todo el mundo A ti A tu comunidad A la gente que hay en el chat Y Pues encantado de estar siempre contigo No, ya lo sé Ya lo sé Yo es que Estoy con lo del podcast Y digo Hostia, me apetece que esté Juan aquí Se quede guardado Ahí el podcast Ahí para siempre, tío Una charla Una charla ahí de risa A mí cuando me dijiste lo del podcast Ya te pregunté Digo ¿Qué coño es eso un podcast? Porque no sabía la pena Se asustó Juan Y le decía ¿Esto qué es? No sé qué No sé cuánto Claro Sí, sí Porque no sé A mí no A mí me sonaban los podcasts estos Desde la radio y todo eso Pero claro Un podcast ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Bueno, es una cosa que se está poniendo muy de moda De verdad Yo creo O sea Es verdad que yo creo que se acabará quemando Pero es ahora mismo Todo el mundo tiene su podcast ¿No? Si es que eres un innovador Joder Eres una leche Bueno, sí La verdad que sí No te voy a engañar No, es broma No, pero ¿Sabes qué pasa, Juan? Que es lo que hablamos, tío Mira, me viene bien esta pregunta que acabas de hacer Porque tú mismo que estás ahí con Antonio Abit en el canal Que eres parte muy importante Tú notas que, joder, tío Que se agradece cuando hacéis un vídeo de cocina Que la gente se ríe Se lo pasa bien ¿No? Está guay Está guay Jorgeja, te contesto O analizando la docudrama Pero de vez en cuando hay que oxigenar el canal Y tú lo haces muy bien eso Entonces yo hago lo mismo aquí Ya sabes que aquí la variedad está al gusto ¿No? Y bueno, pues si al final te encasillas en un tema concreto Y te pasas aquí abrazando a ese contenido Pues al final acabas aburriendo a la gente Totalmente Y yo creo que hay que diversificar temas Y hay que, sobre todo hay que hacer reír a la gente Que yo me he harto de decirlo Pero hay que, al final, pues eso El éxito que tienes tú en tu canal Es que la gente se lo pasa bien contigo Sí A mí me encantaría vivir cerca vuestro Porque, te digo de verdad Si me diera permiso Antonio David Porque tú seguro que me dabas O grababa una sitcom rápido ¿Una qué? Una sitcom ¿Qué es eso? Como una especie de serie Como si fuerais Epi Blast Las aventuras de Antonio David y Juan Ahí comprando en Mercadona ¿Sabes? El día a día Aquí le toca hacer la colada Todo este rollo Pero en plan serie para YouTube Sería maravilloso Una especie de la que es avecina Pero más cutre, ¿no? Me encantaría grabar eso Pepe Gotera y Otirio Estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí En plan ochentero Sí, sí Me encantaría Con una intro muy chula Ahí mirando a cámara Con... Hostia, qué bueno sería, tío Yo también te quiero, ¿eh? No, pero es verdad Es verdad Es verdad que haces muy bien Una cosa muy buena que tienes, tío Que supongo que sería idea tuya Bueno, Antonio David Es cuando vais a comprar Super Todo ese rollo, tío Hay mucha gente Que lo minimiza todo en Venga Estamos en la cocina La comida Y tú grabas todo el proceso De ya comprar Y eso es gracioso, tío Me gusta la relación Que tenéis los dos, tío A ver, de hecho Cuando está en el supermercado Yo te cuento un poquito Cómo es todo el proceso Nosotros llegamos al supermercado Sin saber lo que se va a comprar Claro Y hay muy poco corte O sea Si cortamos algo Es para que la gente Nos aburra Pero como es todo tan dinámico Y estamos todo el rato Así de guasa Es una pena también cortarlo Coge y dice No, es que al final Se va a hacer muy aburrido Un vídeo de una hora y cuarto Pero es que yo creo Que la gente se lo pasa bien Sí, le mola, le mola Oye, Juan Y cuando vais a algún sitio Como en Mercadona O yo que sé O cuando grabáis fuera del estudio Sea lo que sea Supongo que hay gente Que reconoce a Antonio David Y una foto Y todo el rollo Sí, sí Hay gente que se acerca Algunos se acercan Y luego otros Le miran y no se atreven a acercarse Hay otros que Bueno, pues sí A ver, es reconocible Es un personaje Claro, claro Sí, sí Y encima nos ven aquí a nosotros Pues con el teléfono Y todo eso Y bueno, a mí me dan ganas Coger y decir Oye, suscribiros al canal Pero Oye, oye, Juan Juan, ¿y te han reconocido ya? No, no, no A mí no me reconoce Yo no soy nadie Pues te quedas poco Te quedas poco Lleva, lleva, lleva No, no, no Y al final Paso desapercibido Nadie me reconoce No, ya te lo digo yo Que pronto ya verás tú Ya verás tú Esto te va a pasar Hay una película muy buena Que llega y le dices Oye, una foto Y Antonio David en plan De guapo Sí, hombre Claro que sí No sé qué, no sé cuánto Y dice No, no, que es con Juan Contigo no quiero hacérmela ¿Sabes? Bueno No me acuerdo que peliera Pero que hay una anécdota así Que puede pasar Bueno, es difícil que pase Sí, pero bueno Al final Él ha estado siempre expuesto Ahí las En televisiones Y todo eso Y al final es un canal de YouTube Que ojo Prefiero Pocos Pero de muy buena calidad Y ya está Y la verdad es que Al final El cariño que me da Toda la gente Pues no tiene precio Desde Mi club de fans Que a todas las Mando un saludo Y que las quiero mucho Porque ya digo Que me protege Constantemente Como A la gente Que no te pertenece Pero que también He seguido la tuya Que también me aprecia mucho Y ya te digo Bueno Y a la gente De los canales En los que En los que por lo menos Les apetece Verme Sí, sí No, no Dice aquí Lizardo Imagínate a Antonio David y Juan En pijama Y en la cama hablando Como Epiblash Pues es una maravilla Lizardo Muchas gracias amigo ¿Sabes lo que pasa? Que a mí es difícil Porque es que no utilizo pijama No me diga Yo aquí En Ayumbos ¿Sí? Hombre, claro ¿Sabes lo que pasa? Que es que tengo un trauma De pequeño Porque a mí Mi madre me compran Estos pijamas Que son como de Tela Estos con botoncitos Sí, los de La casa de la pradera Y todos estos ¿No? No, joder Coño Esos no Esos si eran de aquí Me cago la leche No, coño Lo de la casa de la pradera Como integrales De estos Sí, sí, sí No, joder De estos como de tela Yo que sé De Los de cuadro De toda la vida ¿No? Bueno, o sea O de rayas De estas No sé Bueno, no tengo ni idea El que lleva al niño El pijama de rayas Este No, joder No, que esos son de algo No, hombre Coño Bueno, otro tipo Ya está Y aparecía con los botones Igual en la espalda Y claro Estaba todo el rato Como intentando rectificar El pijama Y al final acabé Cogiendo el sodio No pudo Coger el pijama Mira, mira Los del hospital ¿Ves? Los del hospital Marisa Eso, eso Vale, sí Vale, vale La típica bata esa ¿No? ¿Qué coño de bata? No, un pijama Coño, cari Si tú has estado en el hospital Hace poco Aquí te pongo una bata Claro Me pusieron una bata Y me abrocharon por detrás No, coño Pero eso es para cuando Vas a entrar en kilófala O sí Pero cuando vas a planta Y te ponen en una cama Ya te ponen pijamita normal Ah, vale, vale, vale Vale Yo es que soy más moderno Que todos vosotros Joder, perdóname Te dices Pero si me estabas citando Ahora mismo un pijama De estos integrales Eso sí Eso es verdad Cuando tienes que ir ahí Acerca Te tienes que tener una de cero Sí, eso es verdad Yo duermo con camiseta Y con carzoncillos Bueno, pues ya está Pues más o más Pero el carzoncillo ¿Uso boxer? Yo siempre uso boxer O de los de los UHF No, no, no No, no No, no Boxer ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Tú qué llevas los de los finitos? No, coño De los boxers, sí De los de tela Ah, vale, vale Los de toda la vida Claro, claro, claro No, pero es que Tengo amigos que duermen desnudos, tío Yo no puedo, tío Yo no sé cómo lo hacen desnudos No, no, yo no Qué cojones, no Esa vida es una Es una guarrada, ostras Claro, tío No se puede No se puede Aparte imagínate tú aquí Todo el colgajo Para un lado y para otro Toda la noche No, porque al final Se desprende todo Claro, claro La webina se te mueve Y molesta Sí, sí, sí Por eso te digo No, no Chicos No duermen desnudos O sea Abanderados Estos son buenos también Esa marca, eh La marca abanderado Sí O los ferries ¿Te acuerdas de los ferries? Sí, me acuerdo Claro Que tenía que Que podía sacar La pizza por ambos lados Ahí Con la que tenía en medio Oye Oye, ¿sabes qué me pasa? Hostia, me pasa una cosa muy curiosa No hace mucho Lo contente En directo Y me dijeron Hace un vídeo Digo, no, hago un vídeo Porque la nutricionista me ve Pero me pasó una cosa Juan, que estaba yo ahí Iba al peso Los viernes voy al peso ¿No? A pesarme Y me dijo Espérate que tengo que hacer Unas cosas y tal Y bueno, pues voy al baño Yo aproveché Y digo, hostia Juan Yo así pego Pego un truñazo guapo Meo Meo todo lo que pueda Para perder menos Más Y tío Estaba yo ahí meando Cagando No me salía Me puse de pie Y digo, bueno Pues voy a mear Y la tía me dice Claro, del baño a su consulta Y me pegó una voz Pedro, ya puedes venir Me puso nervioso, tío Y me metió encima En el carzoncillo, tío Joder, pues vaya vergüenza ¿Y fuiste con el carzoncillo meao? Claro, tío Y entré y me dice Quítate la ropa Menos los carzoncillos Y yo ahí con todo Con todo el lamparón ahí Tapándome así El rol ahí meao, claro Sí, pero es que la tía Claro, me pasa la cinta Y claro, se puso de rodillas allí Para pasarme la cinta En la rodilla En los brazos En la barriga Y yo con todo el lamparón Iba girándome Una vergüenza, tío Madre de Dios Claro, y todo el pastel Ahí húmedo, claro Claro, sí, sí Todo reseco ahí Bueno, una peste meao Ahí dentro Pues menos mal Que no firmaste por atrás, ¿eh? Sí, eso sí es verdad No, no Si pasa algo por detrás Cogeme, me voy Digo, Raquel Digo que no, que no Que me voy ¿Sabes? No, no, la verdad que esto Oye, Juan ¿Qué te quería decir? ¿Qué te quería decir? Lo que estaba hablando Antes de empezar A hablar de otros temas ¿Las lentejas estaban buenas O estaban buenas? No, estaban buenas Estaban muy buenas Muy buenas, ¿eh? Pero tú no confiabas mucho, ¿no? Al principio No, no, yo no confiaba en nada En absoluto No, 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 no O sea, y aparte una cosa Que tenemos antecedentes ya Como para no confiar Porque la capacidad de innovación Que tiene él Es bastante potente Pero sí que es cierto Que todo lo que ha hecho Le ha salido bien O sea, de aspecto horroroso Pero de sabor bueno Hizo una gacha, ¿no? No El lentejas, joder No, no, no Pero no hizo La anterior receta que hizo No, la anterior Fue la de la La tarta esa fea La tres chocolates Pues la otra No, la anterior Fue la tortilla patata Y la anterior fue la paella No, pero ¿Cuál es aquella Que estabas tú cocinando Con él Que luego Subisteis Estorís que estaba Marta Y había un montón de gente En una mesa No, a ver Sí, había unas gachas manchegas Pero que no las hizo Vale, no, no Sí, la has hizo un tío Vale, sí, sí Lo hizo un familiar Es verdad, verdad, verdad Me confundió Me confundió Sí, verdad Sí, sí Nos invitaron a la casa De la madre Marta A hacerlo ahí todo Y la verdad es que Fue un día espectacular La familia Marta Nos trató Vamos, de un trato exquisito Y Porque la madre es muy simpática Y los tíos también Y estuvimos ahí todo el día Echando unas risas Y Y aparte Pues cocinamos algo Claro Porque una pregunta Bueno, Juan No tiene nada Pero ya por preguntar Porque Marta Son madrileños ellos, ¿no? Yo creo que A ver Marta sí Pero la familia viene Es de De un pueblo Que se llama El Romeral Que está ahí en Toledo Pero bueno Yo no sé si Ah, vale, Toledo Sí, sí Yo no sé si son de ahí O la familia Pero yo sé que Ahí Ahí tienen una casa Y van a pasar En verano Y Ya, ya, ya Dicen aquí en el chat Dicen aquí Rosa M. Muñoz Que seguro que la conoces Que es de tu club de fans Dice La madre de Marta Es la caña Me encanta Sí, sí, sí Yo la he visto En algún history Pero tampoco he visto Mucho más de ella No, pero es muy simpática Es muy agradable Muy cariñosa Y Es Es muy Es muy movida También Y Pero es simpatiquísima Vamos Simpatiquísima Y sobre todo cariñosa Qué bueno Qué bueno Bueno, como la hija Sí, sí Como la hija Sí, la hija Es igual Es igual O sea, Marta Tendrá otras cosas Y lo que sea Pero Pero Es muy cariñosa Y Bueno Y al final Se desvive por la gente Vamos Hostia, mira Cuidado lo que me pone aquí Lo Mijis Cari, sabes que Tú eres mi número uno Pero hoy soy la número 72 Del club de fans de Juan Buenas noches a los dos Gracias Madre dios Oye Tú me has hecho el carnet Coño Me lo hicieron Yo lo tengo ¿Y qué haces? ¿Dónde lo tienes? Lo tengo Lo tengo en la cartera Siempre lo llevo en la cartera Sí, un huevo Sí Me lo pasaron por Twitter En privado Lo tengo Cago en la leche Estos youtubers aquí Como son Joder Que no promocionan aquí El canal El club de fans Que tenemos aquí A mi presidenta A la vice A todo el mundo Joder No, de hecho De hecho Coto me preguntó Para hacerse ahora ¿Qué hay que hacer Fuera del director? Bueno, pues que se ha Se la habían recibido Y Fran también Fran de la jungla Hostia, Fran también Oye, ¿qué te pareció Lo de Coto, Juan? Pues me pareció Muy interesante Me pareció La verdad es que Muy entretenido El tío No tiene filtros Ningún No tiene ningún filtro Sí Me pareció Un tío muy sincero Que te crees O sea Que lo que hice Te lo crees Sí Y la verdad es que Me gustó mucho Y sobre todo Lo que más me gustó Es cómo desarrollase tú El directo Porque se te notaba Que te sabías Todo en memoria Sí, sí, sí Mira Mira Hay una chica Que Me dio Con Antonio David Cuando todo el mundo Sabe que sí Porque estuvieron dos años Trabajando Digo ya Digo yo lo sé Porque yo he visto Muchos vídeos De Antonio David Y Coto En el plató Yo lo sabía Pero claro La gente Hay que ser Tenéis que ser un poco cortitos La gente Lo que quería Como está el tema Antonio David Rocidito Pues yo tenía que meterle ahí La preguntita Y yo me hago el tonto Digo Oye Tú coincidiste con Antonio David Y él dice Sí, dos años Y ahí el tío hilaba ¿Sabes? Pero claro Yo lo sabía Porque he visto un montón De clips de los dos juntos Coño Claro que lo sabía Claro, claro Si a ver Yo te voy a decir Que estabas todo el rato Pendiente del chat Y todo eso Pero bueno También tenías aquí A tu izquierda Una libretica Que seguramente Te habías apuntado A unas cuantas cosas Bueno Yo te digo una cosa Yo tenía aquí apuntado Tenía apuntado Mira La tengo aquí abierta todavía Mira Tenía apuntado aquí Lo del Twitter suplantado Porque sabes lo que pasó ¿No? Con el Twitter Lo del bucaque No, no, no Que ya ha pasado Ya Que hubo una cuenta De Cotomatamoros Oficial Que puso Que la Belén Rodríguez Que ahora tiene el pique este Con Kiko Hernández Que como que la están machacando Porque Belén Rodríguez Va a contar Que en un piso De Gustavo González Hicieron un bucaque Y estuvieron follando Todos allí Sí, sí Un bucaque Porque Hablando en plata En plan guarrete Básicamente Como que se ponen Tres o cuatro mujeres De rodillas Y veinte hombres Ellaculan encima de ellas ¡Ay, Dios! ¡Qué cerdo! ¡Qué asco! Sí, entonces Entonces Coto Lo puso en Twitter Pero es que Coto no tiene redes sociales En Twitter Era una cuenta suplantada Pero ¿Qué pasa? Que hay muchos canales ¿Vale? De estos de 24 horas corazón Y todos estos Que cogieron el tweet Y se me hicieron el vídeo Coto Desenmascara Los bucaques De Sálvame Y claro Coto Ha tenido que hacer Un comunicado Diciendo que es mentira Y eso lo tenía Que apuntado Luego tenía apuntado Aquí Tenía apuntado Lo de la operación Deluxe Que antes de hacer El directo Me dijo Coto Pregúntame lo que quieras De la operación Deluxe Porque todo es verdad Y ahora tengo que Presenciarme al juicio Y esto está redactado O sea, tal Luego tenía Lo de los frikis Pero lo de los frikis Es una cosa Que le toqué por encima Pero que me podía haber Tirado dos horas Porque soy muy fan De Cárdenas Y de los frikis Y luego tenía Lo de Pipi Estrada Tenía cuatro preguntas Porque yo sé que Con Pipi las cosas No están bien Pero por lo demás Es que lo tengo Muy estudiado Coto He visto mucho A ver Se notaba que Sabías de lo que hablabas Porque es que Y aparte una cosa Lo que me gustó mucho Es que lo dirigiste muy bien O sea, lo llevaste muy bien Fíjate que A ver Al final Coto Es una persona Yo ya lo dije Una vez En un directo tuyo Yo soy más Entre los dos Y me elegí Yo soy más de Coto Que del otro Pero por un tema También de Bueno Que me creo más La versión de una a otra A las hechas Me remito Actualmente Lo que está pasando Entonces, claro Por eso me apetecía verlo Y me apetecía Verte ahí A ti en acción Porque sé que tú Eres un seguidor Y un fan De Crónicas Marcianas Y este fue Una esencia viva Del programa Pero bueno Lo que más me gustó Es que fue totalmente sincero Y que te respondió Absolutamente a todo Total, total Total De hecho De hecho Hay que darle las gracias Y otra cosa que me gustó Que hoy he hablado con Coto Por Whatsapp Otra cosa que me gustó Fue de que yo he revisado el directo Aparte de que yo me he visto bien No es porque yo lo diga Porque la gente Es que lo vi a él cómodo, tío Sí, sí lo estaba Sí estaba No lo vi como diciendo El gilipollas Tengo unas ganas de irme Ya El tío estaba guay Se reía Pompim ¿Sabes lo que te digo? Claro Sí, sí, sí Me hizo mucha gracia Cuando Coto Hablando de reír Cogió Dijo Joder, pero es que Mi hermano Vosotros lo habéis visto Reírse alguna vez en su vida No, os ha hecho reír A vosotros alguna vez en su vida La verdad es que Yo estaba pensando Y digo Joder, es que Yo no me he reído En mi puñete de la vida Con él Sí, sí, total Es verdad Es verdad El otro día sí me reí Con lo de la Con el leñazo que se metió Pero bueno Por la situación No porque Si hubiese hecho daño Claro La gente Porque no quiero No le deseo al mal a nadie Pero Pero claro Luego veías aquí Y estaba contando Y decía Claro Cuando él decía No es que Mi hermana disfrazada Y yo estaba cogido Joder ¿De qué va esto? Claro Y luego ya lo pillé De que estaba hablando Claro, claro, claro Sí, sí Y luego otra cosa ya Que pasó con lo de Coto Que es que O sea Si a mí me cuenta Coto Pedro Ayer fui a un banco Y le pegué un tiro Al director del banco Si es que solamente De la forma que lo cuenta Te hace reír Claro Es que es un cabrón Porque cuenta cosas Que a lo mejor De ideología De manera de ver la vida Somos totalmente diferentes Pero te lo cuenta de esa manera Que es que te ríes Pero no porque comparta Sino porque me hace gracia Como lo cuenta Tío, ¿sabes? Claro, pero es que Ahí es donde radica La esencia Claro De las personas La naturalidad Cuando una persona Es natural Se nota Sí, sí Y la gente lo capta Y lo que hace es Es atraer la atención De la gente El otro día Dije donde amparo Que el nivel de información Que se te queda A las personas Es directamente proporcional A cómo empatices Con esa persona Y le pasará a muchos Yo he tenido profesores Que eran un puñetero coñazo Y no se me quedaba nada Y luego otros Que eran más simpáticos Y se me quedaba todo Entonces pues Sí, sí, sí Bueno, pues entonces Esta es una persona Que llega Que llega a la gente Eso es Yo creo que es un tío Te lo digo de verdad Que engancha, tío Te quedas embobado Sí, sí, sí Al igual que He de felicitarte Con el directo Del otro día Con Marina Ah, sí También Marina Me encantó También Me encantó Porque tú eres una persona Que sabe sacar La esencia de la gente Y a Marina Le sacaste El Marina Más personal Que profesional Sí Todo al final Es un engranaje Porque ella Lógicamente Está dando su punto de vista De periodista Pero se le veía muy cómoda Y yo creo que tú Esa comodidad la captas Y la sabes explotar muy bien Sí, sí Y se nos va De hecho Yo a Marina Le mando un beso enorme ¿Vale? Pero me flipó Porque luego Marina En redes sociales Y en Instagram Puso Gracias a Carismán Por sacar a la Marina 100% real A la que soy yo Y hostia Se la agradezco Porque fue bonito Porque ella estaba muy cómoda Aquí, tío Sí, se notaba Porque a ver Yo a Marina La conozco De haberle Pues alguna vez En los programas Estas que ha estado Del fin de semana No sé cuál era El de Emma García O así Y ahí tienes más El papel más De Marina Periodista Pero el otro día Por ejemplo La vi con Amparo Ave Nocturna Así en un modo Muy extendido Cantando Y se lo estaban Sabía que se lo estaban Pasando bien Y es que te descojoras Y encima la vi El otro día contigo Y encima Como no calla Porque Es una tía Es una tía que tiene Una rapidez mental Bastante potente Y encima No pierde el hilo O sea Hay gente que se va Por los cerros de Úbeda Y luego se olvida Y te viene con otro tema Pero es que ella Le conduce muy bien Las situaciones Sí La tía tiene un carisma Que flipas Sí, sí, sí La verdad es que lo Tiene un carisma Que alucinas Ahora tenemos que decirle A ver si viene Jordi Wild Este cabrón No va a venir nunca ¿No? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué me pasa A mí con Jordi? Juan Te lo digo de verdad Y guardar este clip Que sacarlo A mí con Jordi Me pasa una cosa Que siempre cuando me han preguntado ¿Quién es tu youtuber favorito? Siempre he dicho Jordi Wild Siempre lo he dicho Y podéis buscar los directos De hace un año Siempre lo he dicho Porque para mí Jordi Para mí es Lo que yo quiero ser En un futuro Y te voy a explicar rápido ¿Por qué? Porque si tú revisas El canal de Jordi Wild Es un tío Que toca la temática Que les sale de los cojones Es decir Habla de asesinos en serie Como te habla De un campeonato De hostias de rusos Y a mí me parece maravilloso Eso porque mi objetivo El día de manera Es que Karimán Sea un canal variado Pero que todos los temas funcionen Ese sería mi sueño Pero es que aparte de eso Juan El tío Quiere ser actor O es actor Y se autofinancia Sus proyectos Y cada seis o siete meses Te lanza en su canal Un cortometraje De mafia Protagonizado por él Un cortometraje De terror Un drama En blanco y negro El tío Metió en un papel Como que su madre fallece Bueno Entonces a mí me parece maravilloso Es decir Gano mucho dinero Pero invierto en cosas De calidad Porque su sueño Es ser actor Entonces Me asemejo mucho a él En muchas cosas Y por eso siempre he dicho Que es mi youtuber favorito Y me encanta su forma De ver la vida Es catalán como yo Pero sé que el tío este O sea Ir ahí yo Es imposible Por números Pero yo sí que tengo La esperanza De decir Bueno Pues me voy una noche A charlar con el chaval Este que es majo ¿Sabes? Eso sí que me gustaría Bueno a ver No sé si cogiste El otro día El órdago Que te echó Marina Que te dijo Que ya te veía A ti en la tele Sí me lo dijo Me lo dijo Sí 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 ¿Te digo yo? Sí 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 La verdad que yo La verdad que Marina Tío Y yo creo que lo decía De corazón A ver Te vuelvo a repetir El otro día Vimos a Marina En estado puro Me pasa Me pasa a mí un poco También Juan Como Coto Que al final Yo soy como Soy como Coto En Youtube Y veo a todos Los anormales Que me rodean Y digo Si es que soy el mejor Bueno Es broma Es broma Esto es broma Oye A ver No te quites mérito Que ya digo Te he dicho muchas veces Que poquito a poco Poco a poco Y de calidad No de cantidad Yo siempre digo Alfa De broma Juan Que hay que ir picando piedra Tío Claro ¿Alguien te dijo Que esto iba a ser fácil? Nadie 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 Ya está No Y te digo una cosa ¿Sabes qué pasa? Que luego Te viene aquí un Coto Por ejemplo Un Frank Cuesta O lo que sea Y se disfrutan más Tío Dices Ostia Como lo estoy disfrutando Este momento Tío Tal ¿Sabes? Y a lo mejor Jordi White No lo consigo ahora Pero lo consigo De aquí a un año Y es como decir Joder Hace un año Con Juan Decía que era imposible Y ahora estoy hablando con ti Pues puede ser también ¿No? O sea Porque También es que tengo un problema Juan Yo de verdad Y no es por dar la pena Me menosprecio mucho Tío O sea Yo mismo A ver No te menosprecias Te subestimas Menosprecias Que no te menosprecias O sea Yo me considero Me considero Juan Aunque suene prepotente Me considero Válido Para entretener a la gente Pero luego yo soy el mismo Que digo Si realmente soy una mierda Youtuber O sea Si no me conoce nadie Si no sé ¿Sabes? Y la gente luego te anima Y te dice Cari hombre Que hay mucha gente Que te quiere Pero tengo ese concepto Como que no soy nadie Realmente ¿Sabes? Sí de verdad Eso es un insulto A tus sesenta y pico mil seguidos Que tienes Sí También puede ser Sí Sí Entonces ya está Eso ni se te pase por la venta Porque si tienes Coño Que ya llenas el Wanda El estadio de la Atleti Casi Eso sí es verdad Es sesenta y siete Ya casi No Sesenta y ocho Casi Bueno Sesenta y ocho Pero sesenta y ocho De calidad O sea que no No me pasa es eso Te subestimas Porque al final Pues tú tienes Al final eres Bueno una persona Independientemente De ser profesional O no de YouTube Eres una persona Que lo que hace es Utilizas esta plataforma Para sacar tú mejor yo Y yo A disfrutar De Carimán Eso sí es verdad Eso sí es verdad No, no Yo me noto Te lo digo en serio Juan Y yo creo que a ti Te pasa un poco por igual Porque yo Yo te sigo a ti Y veo la gente tío Y todos los canales Sea el Javi Leiveira Sea el Enrique Sea el Mío Amparo Que eres un tío Que te quiere todo el mundo Tío Bueno pero a ver Esto no es una cosa Vamos a lo que sea Eso es Eso Lo que te acabo de decir A ti Se puede Se me puede aplicar a mí Al final la gente Lo que quiere es naturalidad Y yo A pesar de que haya gente Que diga lo que Le salga de las narices Lo que Lo que soy Es lo que veis No hay nada más O sea no hay nada más Y bueno pues Ya sabes que En esto de YouTube Y en Twitter Y todo eso Pues hay filias Y fobias Y al que le caes bien Y al que no le caes bien Pues oye mira Que se vayan a tomar viento O lo que sea Pero es que nadie Nadie está obligado A seguir a una persona Y si la gente te sigue Pues igual Pues es que Les caes bien Ya está Si es que no No hay más Pero yo creo que la gente Lo que quiere es naturalidad Y yo Ante todo Ante el dinero Están mis principios Porque ha habido muchas veces En el que he dejado de ganar pasta A costa de Por lo menos Valerán mis principios Totalmente Sí, sí No, no Yo te digo Tienes a instinto criminal Que se ha hecho miembro Sí, instinto criminal Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ir a darle las gracias Hombre Sí, muchas gracias No, no Pero soy verde Es que yo lo que quiero Es que Hay mucha gente Que va diciendo Que si no se quiere Que si no se cuento Auténticas gilipolleces Pero la gente Que me conoce O que yo he dejado Que me conozcan Saben perfectamente Lo que soy Y ya está Y no tengo ninguna doblez Y tengo Muchos defectos Que esto lo pueden interpretar A la gente Como un defecto Que a la gente Que me pide consejo Yo se lo doy Ojo Cueste lo que cueste Y si le gusta Y si le gusta O no le gusta Pero yo le voy a decir La verdad Porque la gente Que pregunta Que le dé la opinión Yo estoy en todo En mi derecho De decirle la verdad Y si no le gusta Pues mira Pues es lo que hay Pero es como El que coge Y dice Analógicamente No le voy a decir A una persona Oye, tú crees Que soy gilipollas Le voy a decir Pues si eres gilipollas Porque si te dice Una pregunta Que si tú crees Que eres gilipollas Es que realmente Piensa que es imbécil O gilipollas La respuesta La tiene esa persona Y yo lo único Que le voy a hacer Es El método socrático Eso, ¿no? Que dicen que es A través de preguntas Y respuestas Que llega a la conclusión Que realmente es gilipollas Pero yo no se lo voy a decir O sea, lo que sí soy Es una persona Que me considero educada Y que no le voy a decir Las cosas así Claro Es que a una persona Le puedes un dinero En miseria Claro Sí, 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 sí No, no La verdad que sí Sí, bueno Yo también Yo estoy como tú, ¿eh, Juan? Yo también La verdad Siempre digo una cosa Siempre tengo una frase En mi directo Digo Soy el que menos visitas tiene Pero el más querido Siempre digo eso, ¿no? La verdad Sí, sí, sí Claro Yo me quedo con eso Ya ves si me quedo con eso Y aparte Luego Dime Mira, tú ten en cuenta Que hay parte de tu público Que lo que hacen es Ver tus vídeos Para criticarte Eso es lo primero Hay otra parte Que ven tus vídeos Por fisgar Aunque no le interesan Pues para luego Sacar lo que sea Pero al final Tú tienes una audiencia De una estadística De una media Y al final Te tienes que quedar con eso Y ya está Sí, sí, sí No, no Y te digo una cosa Juan Y sobre todo ¿Sabes una cosa Que yo estoy orgulloso también? Que siempre he seguido Como en mis principios ¿Sabes? En plan de Yo qué sé Pues no sé Si yo quiero hacer parodias Y tienen pocas visitas Voy a seguir haciendo parodias Porque me gustan Yo no tengo que decir Voy a dejar de hacerlo Porque no me da dinero Una polla A mí me gusta hacerla ¿Qué cojones? ¿Sabes? Mira, te voy a contar Una anécdota Que me hizo mucha gracia en ti Yo creo que la primera vez Que entré en tu No entré O sea, no entré así Con cámara Sino que me puse a chatear Un directo tuyo Que tú ya me conocías Empezamos aquí a hacer Con la coña de los años 80 ¿No? Música de los años 80 Sí, sí, sí Y yo te empecé a preguntar Pues model talk Y no sé cuánto La música Que a nosotros nos gusta ¿No? Aquí a él Bueno Y te viniste tú tan arriba Que te cogí Y vas a poner música Y te dije Caris Se te ocurra Que te desmonetizan Y te la toma Por culo Ya me da igual O sea, que con eso Te lo hice todo En este momento Lo que haces es Agradar a la gente Y sobre todo Agradar Pues a A quien está ahí ¿No? Entonces, claro Te jodí un directo Por poner Dos canciones Sí, sí Verdad El otro día No sé La gente a la que me lo recuerde Estábamos viendo Estábamos viendo No sé quién Tío Y no sé qué era Juan, no sé si era un directo De Antonio David O algo No sé Y hostia Y había un personaje Que me hizo gracia Tenía cara como de colgado O algo Y puse la canción Digo Pero ya ves, tío 15.000 visitas a la mierda Se me giró la olla Y digo Hostia, este tiene cara de colgado Y puse la banda Sonal de Expediente X En bucle, tío Y me cargué el directo Y la gente La gente ya Cuando me ven que Ya se me ha ocurrido una cosa La gente El copy El copyright, Cari No lo hagas ¿Sabes? Porque la gente ya sabe A mí me da igual Con montaje viene esa canción Me da igual perder 20 o 30 euros Te lo digo 15 o lo que sea ¿Sabes? Te lo digo ¿Ves? Pero bueno Pero es que eso dice mucho de ti O sea que no O sea Antepones la calidad A la cantidad Dice aquí Buenas noches, Cari Ese es nuestro Super López Dice Maite Muchas gracias, Maite Un beso enorme, Maite No, y aparte Te digo una cosa Y otra cosa Te voy a decir ¿Sabes lo que estoy más orgulloso? Tío, Juan Que cuando me envían Bizums, por ejemplo Hablando de los Bizums Siempre, tío Es 5 euros 10 euros Lo que sea Para que siga haciendo parodias Por las parodias O sea Es como decir Yo te doy dinero O yo te apoyo Pero porque haces Algo original Entre comillas Y porque te lo curras ¿Sabes? Siempre recalcan esa faceta Que luego realmente Tú sabes, Juan Cómo funciona YouTube Tú subes una parodia 3.000 visitas Son 2 euros, tío Y dices tú Madre Si me ha costado Si me ha costado la peluca 15 ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? Pero sí que es verdad Que la gente lo valora mucho Eso, tío Yo lo agradezco Porque te pueden dar 20 euros diciendo Gracias por apoyar Antonio David Oye, lo agradezco igual Pero siempre es por La puntilla de la parodia De la risa Del sketch Y eso Hostia, me motiva mucho Tío, de verdad Vamos a ver Hay que tener en cuenta Que al final La gente La gente te da Lo que pueden Y hay gente Que bueno Pues que O sea, ya por el mero hecho De que aunque te den Un euro O dos euros A mí me da exactamente igual El que da dos euros El que da cincuenta euros Totalmente Es que se están Quitando de su dinero Para cedértelo a ti Por una causa Que la causa Es valorar tu trabajo Hay gente que le parece Insignificante Pero es que te están Reconociendo el trabajo Y te están premiando Por tu trabajo Y eso lo que tienen que hacer Es que sigas Y que sigas así Porque Pues eso Es como lo que te decía yo Que más dan dos Que cincuenta Así que cada uno Te está dando Lo que buenamente pueda Así que hay gente Que pasa mucha necesidad Y por el mero hecho De que te den algo Ya es totalmente Aceptable Claro Yo sí, sí, sí Yo te lo Bueno, yo lo valoro Eso mucho, eh Dice acá Dice English Fan Para que parodias a Juan Es bueno Oye, pues mira Yo encantado Yo encantado Ya sabes tú Que yo tengo mucho sentido El humor Y Sí, sí Yo lo sé Bueno Te voy a contar una cosa Te voy a contar una cosa Que es que A raíz de esto del club de fans Lo de Bueno Que tenemos aquí Vaya gente ¿Sabes lo que realmente Independiente entre el club Y el club Y todo esto? Que es que Ha habido a veces Que me metí en espacios Con ellas Y todo eso Y es que tienen Tanto sentido El humor Que a mí hasta Me cuesta pillarlo Porque hay veces Que cojo Y digo Coño Que no me estoy Entrenando Porque claro Pues igual No estoy puesto En el hilo O no sé cuánto Pero es que Te descojonas Con todas ellas Y se ríen unas de otras Y no sé cuánto Y la verdad es que Eso es lo que yo quiero Gente a mi alrededor Que por lo menos Viva Feliz Y sobre todo Con la cantidad de haters Que hay un día Que hasta eso Hasta que Hasta hagan risa Del odio Que es una cosa Que hacen muy bien Totalmente Sí, sí, sí No, no Espérate Inglis Fan Muchas gracias Es que es verdad Juan Bueno Escúchame Si quieres tocar el tema este Porque tú hiciste un vídeo No hace mucho Del tema de las redes sociales Tela ¿Cuál? Ah, bueno Sí, sí Es una puta locura La toxicidad que hay Tío Bueno Pero es el Es el odio Y sobre todo Es el odio Es el odio Irracional Y sobre todo Es el odio Enmascarado Porque la gente Que te odia Directamente Lo van a hacer O a través de un avatar O de un nombre falso Por eso tienen cojones A odiar Pero que se pongan El nombre Que se pongan Su fotografía Y su nombre Y apellido real A ver si tienen huevos A hacerlo Ya Yo muchas veces Yo muchas veces pienso Por ejemplo Yo que sé En la polémica que hubo Hace un mes con Marta Que la atacaron por su físico Y yo pienso Hostia Yo que sé Anteda ¿Cómo eres tú? O sea Yo que sé Me gustaría verte tu cara También O para reírte De los dientes De una persona O No, yo que sé Yo por ejemplo Yo lo he dicho muchas veces A mí me gusta reírme Por ejemplo Digo La Carmen Morrego Vaya papada tiene Haría buena pareja conmigo Porque los dos tenemos Una papada que te caga O sea Yo me río de mis defectos De mi barriga De mi papada Pero gente que va ahí Como intentaron con Marta De destrozarla por su físico Y piensas tú Pero ¿Y tú cómo eres? A ver cómo eres A lo mejor eres feísima O que eres una gilipollas O eres mala Es que es asqueroso Es asqueroso ¿Cómo se esconde? A ver Vamos a una cosa Yo hace tiempo Hace unos Un par de semanas Cuando sacamos Hicimos el famoso vídeo este También De David y yo Le dije Os voy a quitar la careta Sí Ya tengo a dos Que les he quitado la careta Que estoy esperando Estoy esperando A que A que muevan ficha Pero a dos Ya les he quitado la careta Ya, ya Y ojo Y habría que verlas Que son más feas Que una nevera por detrás Vamos, no me jodas Encima van aquí Diciendo Que es que Que si este es feo Que si este no es feo Que si este es cabezón Que no es cabezón Que es un hipócrita Que no sé cuánto Habría que verlas Vamos Porque ya te digo yo Que Que telita Que se esconden todas A través de avatares Y de Y de nombres falsos Pero a dos Ya les tengo la careta quitada Yo te digo una cosa Yo Juan Yo llego a Twitter Me empiezan Ya Por ejemplo Caris Reacciona a este clip O sea A lo mejor Juanjo está hablando mal De Antonio David Borrado Bloqueado Así ya está Es que no doy pie No quiero saber nada De hecho De hecho Le tengo dicho A la gente Porque yo soy un tío Escúchame Que a mí no me da susto nadie No me da miedo nadie Pero yo le digo a la gente Por ejemplo Yo que sé Marga O Alicia Fernández Gente que tú conoces Y tiene pista ¿No? Lo Migi Yo siempre digo No me defendáis en Twitter ¿Por qué? Porque luego se hacen esos hilos Y yo no entro Y parece como que no defiendo A la gente que me quiere Pero es que yo no quiero entrar A nada de esto Paso tío Juan de verdad Bueno Pero yo creo que la gente Cuando hace eso No espera que tú entres Porque ya saben Ya pero queda feo Como decir Hostia Caris tío Lo Migi está dando la cara por ti Podría echarle un cable Ya pero es que no quiero No quiero saber nada de esta gente Tío Los de Twitter Ya 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 Pero bueno Pues a ver Hay veces que tampoco lo hago Y otras veces que sí Fíjate yo Hay veces que Estoy escribiendo algo Respondiendo a una persona Y luego cojo y lo borro Y digo bueno Pues si es que al final ¿Para qué? Para darle Para que te hagan un pantallazo Y al día siguiente te lo saquen Y destruyen todo Pues es que esta gente al final Son tan pobres Que no tienen ni vida Y ya está Si es que Mira Yo ya he dicho más de una vez Yo no tengo No me dedico a mirar A través de otros perfiles falsos Es que paso de todo Que digan lo que les salga De las narices Es que me da exactamente igual Si la toxicidad se va a quedar ahí Mira ¿Sabes qué me pasó a mí El otro día tío? Yo no sé qué pasó Que se me hizo viral Se me hizo viral Pongo un tuit De Jorge Javier Le hace una encerrón A Raquel Mosquera Con el tema este Yo no sé qué pasó Con ese puso de tuit El puto tuit este Que pilló como 1500 likes Yo no había visto nunca Tantos likes En un tuit mío Y una tía Que está obsesionada Con Marina Snal Una tía que está obsesionada Con Marina Snal Porque Marina Snal Cuando yo anuncié que venía Empezó a atacarle Marina Snal Dice que ya la tiene Que sabe quién es Bueno Pues me dice Tú no puedes opinar Porque mira lo que dijiste Hace un año y medio De Antonio David Y me pone un clip De un año y medio Hace mío Pero escúchame ¿Sabes lo que digo yo De Antonio David? Digo Yo Lo que he visto Del ataque mediático Bueno Lo que le están haciendo A este señor No lo he visto nunca Y yo voy a defender A Antonio David Del 2020 Para adelante Ahora Si en el Hablando en plata Si el tema ese Que siempre le sacan De la famosa multa Que si Rodríguez Menéndez Con la revista Y tal Él ha tenido sus errores En el pasado Perfecto Pero yo voy a defender Lo que le están haciendo Mediáticamente Porque es una locura Pues bueno Pues me decía Que yo no tenía credibilidad Porque quería tapar Lo que había hecho anteriormente Pero a ver Estamos locos O sea Si se ha quedado Lo de la multa esa Por ejemplo Que siempre se ha hablado Ah Se merece lo que le está pasando ¿Me entiendes? ¿Estamos locos o qué? O sea Claro que ha tenido errores Como todo el mundo Ha tenido errores Y más estas personas Que se exponen Y lo más seguro Es que el que odia Porque hay un principio Fundamental Que los haters Lo que necesitan Es alimentar Su odio Y lo que están buscando Es camorra Ya está Si es que al final Es así Pero a mí lo que me flipa Siempre bajo la cobardía Siempre bajo la cobardía ¿Eh? Sí Pero a mí lo que me flipa Juan es como tú Lo que tú has dicho ¿Cómo puede ser Que una tía O un tío En ese perfil Tuviera Una grabación mía De hace un año y medio? Estás loco Estás loco Así de claro Estás zumbado De la puta cabeza Tío Así de claro Te lo digo Tío Ya Tú Pero tú ¿Qué te crees? Que por ejemplo A mí No han intentado Vamos Yo estoy seguro Que estoy fiscalizado En todos lados Y si no me han sacado Nada Es porque no han podido sacar ¿Eh? Sí ¿Sabes lo que me dijeron a mí? ¿Sabes lo que me dijeron a mí? ¿Eh? Me dijeron a mí Me dijeron a mí Cuando yo hice el directo Porque cuando pasó Lo de mi madre Y tal Y tal Porque mi madre al final Era un personaje público Porque había salido en directo Y parodias y tal ¿No? Bueno Pues como que yo Que bueno Que había hecho del directo Pues para ganar dinero ¿No? Básicamente ¿No? Cuando yo ya estudio Yo me tiré un año y medio Escondiendo la enfermedad De mi madre Bueno Es más He tenido un problema Que no voy a decir más datos He tenido un problema Que llevo ocultando Un año y medio Que Juan macha un cable ¿Es verdad Juan o no? Sí Ah Y lo podía haber contado aquí Para dar pena o no? También Vale Y no he dicho nada Pero bueno Mi vida privada Mi vida privada Pero bueno A lo que iba Juan Que por cierto Muchas gracias Cuando pase todo Lo quiero contar bien Si me das permiso Y tal No no A ver es tu vida Y tú sabes Tú eres dueño De tus altos No pero Ya sabes que Las cosas que hablamos Entre los dos Se quedan entre los dos Pero tú Pero tú me has salvado Casi la vida tío Y yo quiero que la gente Sepa realmente Como eres de puertas para afuera La gente se queda aquí Con el cachondeo ¿Sabes? Bueno Bueno A lo que iba Que bueno El directo este Y luego dice Una tía Me pone verde a mí Y tal Luego me pide perdón Y salta y dice Es que tú Te estuviste riendo De la madre de Juanjus En un directo Vale Vale Pero espérate Y luego le dicen Mis seguidores Pon el directo A ver No es que lo ha borrado Mira Te digo una cosa Juan Yo una noche Con mil personas O quinientas O dos mil Me río de la madre de Juanjus Y me graban Vamos Que salgo hasta en el cine Tienen grabaciones Mía por todas Para luego atacarme A los meses No ha salido nunca Nada de esa grabación Mira Dicen que yo borra El directo Venga Vamos hombre Sí Bueno Y dicen también Que bueno Mira Te había encontrado Otra cosa Muy significativa A raíz del vídeo Que hicimos el otro día David y yo Con lo de los famosos Bueno Lo de las Lo que me había Que la llamada Esa famosa Que me habían hecho Que empecé aquí a bloquear Hubo Mucha gente ¿Eh? De De la rama De De Juanjus Que empezó A decir Que a Antonio Alvifoles Le había bloqueado La cuenta ¿Vale? Pero solo ponían eso Antonio Alvifoles Me ha bloqueado La cuenta Muchas gracias No sé cuánto Le suena desagradecido Con todo lo que hemos hecho De ti Estas cosas Que suelen hacer De la Estas ¿No? ¿Tú crees Que si realmente Antonio Alvif Hubiese bloqueado Estas personas No colgarían el pantallazo? Hombre Claro ¿Y por qué no lo hacen? Pues porque mentira Claro Claro Porque a mí A la mínima Que yo bloqueo a alguien Si me ponen Ya me ha bloqueado El editor No me pierdo nada No sé cuánto Pues ya está Pues si te he bloqueado Pues que te den por culo Y ya está Claro De Juan Jus Buah Espera 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 Que esto es importante O sea Porque el extracto ese Tú has compartido una cosa Que flipas Y había una polémica Hace escasamente una hora Con Amparo Sí Vale Vale No Digo porque Belén Ha mandado Caris Eres un osito íntegro Y Juan Igualmente Gracias Belén Te mando un beso enorme Belén Guapa mía Vale Bueno Vamos a hablar del tema ese Porque yo O sea Yo lo quiero hablar Porque te digo una cosa Amparo no la toca Ni Dios Ahí está Ahí está Dime Dime Juan Vale Tú ya sabes que yo me tiro Siempre a la piscina Pues me voy a tirar otra vez Mira Perdona Perdona Juan Es que están diciendo Pues esta noche Te ha puesto fino Juan Muy bien No Es que me da igual Ya te digo que Bueno Perdona Ahora si ya no te correcto más Por ahí no hay que No hay que hacer caso A los mediocres Y ya está Y eso Este hombre está lleno De mediocridad Bueno pues te voy a contar Mira Hoy Saca un vídeo Un extracto En el que dice Que bueno Que Da a entender Que hoy ha sido la vista De Olga Con Rocío Carrasco Y que Antonio David No la ha acompañado En estos momentos Tan difíciles ¿No? Sí Vale Y entonces empieza A despotricar un poquito Empieza aquí Que si no sé qué Eso es cuanto Vale Primero ¿Cómo se te ocurre decir a ti? Que hoy ha sido la vista Y a la misma vez Ha sido la exclusiva O sea ¿Qué pasa? Que el juicio ha sido De madrugada Y la revista Lecturas Estaba esperando la rotativa Para ponerla en marcha Después del juicio Y ha sido a las dos de la mañana Que hay que tener Un poquito de cabeza ¿No? Entonces Ya empezamos a faltar A la verdad Te coge Y yo al final Al final Las verdades Se demuestran Con sus propios actos Porque yo lo que hago Es poner extractos De él mismo Porque al final Porque al final Se tiene que retratar Bueno Pues entonces Empieza a poner extractos Y he puesto Y he puesto Un extracto De amparo En el que le estaba Poniendo su sitio O sea Amparo estaba diciendo Que esto fue La semana pasada ¿Cómo se te ocurre decir Que Antonio David No estaba sabiendo Que estaba en Barcelona Y entonces Empieza a decir Como A echar mierda Contra Contra toda la gente ¿No? Entonces yo lo que he hecho Es recopilar Estos extractos Y he puesto Un extracto De amparo Porque me parecía Que era muy Muy acertado Bueno Pues se lo ha interpretado Como que Amparo está manejada Por mí Y que hace Lo que hace Lo que yo digo Que tenga que hacer Y lo que amante Amparo Ya habéis visto Que es una persona Muy comedida Muy respetuosa Y lógicamente Ha tenido que entrar al trapo Porque lo que no se puede Conseguir Es la difamación Y en ese momento Él la ha difamado Porque es mentira Y eso Y eso Ya te digo yo Que se guarde En el extractito este Porque él que ya siempre dice Que no Que igual tomo medidas legales No se lo aguanto Pues espero Que algún día Se tomen medidas legales Y ya está Y un día Le va a caer una recetita Y se la está jugando Porque este Este Juanjus Es el que dice Que En su canal No se dice nada Y no se lo aguanto Pero luego Manda a su séquito Y a su ejército A que despotriquen Y a que empiecen aquí A tuitear Porque yo He visto A sus alazanas Insultar En redes sociales Y él Nunca Las ha condenado Claro E incluso Mira A mí me han llamado De todo Me sueltan mentiras No se lo aguanto Quien Si tú No estás de acuerdo Con eso Coges y dices Mira Oye Mira Os agradecería Que para así No se lo aguanto No Lo único que te digas Es Alentar más Dando ánimos Y dando Mostrando su solidaridad Y a mí eso No me gusta Porque otra cosa Lo que te decía antes Si hubiese algo Algún renuncio Que me pudiesen pillar a mí Lo habrían sacado ¿Han sacado algo de mí Alguna vez? No Dicen Faltando la verdad No Porque yo del sí Que le saqué Un vídeo Que hice una vez Un tweet Todavía estoy esperando A una respuesta A que me digan Que eso es mentira Ya Ya está Entonces claro Yo lo que hago es Mostrar Sus actos O sea Yo en un vídeo Pongo sus propios actos Y ya está Entonces No me ha gustado nada Lo que ha dicho De Amparo Porque Amparo Otra cosa no Pero le da 50.000 vueltas En todo Mira En saber hablar Porque él dirá Que tiene mucha formación Y que si es abogado Cosa que no lo es O que no sé cuánto Y lo que sea Pero No sabe hablar A ver No tiene No tiene El léxico No tiene Para desenvolverse Las cosas como son Educación No tiene tampoco ninguna Rigor tampoco Todavía estoy esperando A que desmienta Las bulos Y las mentiras Que dijo Diego Arrabal Y de Antonio David Que dijeron Que se iban a montar Un canal paralelo Y que no sé cuánto Pero que al final No llegaron a un acuerdo Y entonces Que no se hicieron Un canal conjuntamente Eso Lo desmintieron Ambas partes Bueno Pues entonces Él en su vídeo Dice que en su canal Nunca se dice Nunca se miente Pero si en tu canal Lo que no dices Son verdades Ya ve Hombre Por favor Que es que Y entonces No consiento En este caso Que se toque A Amparo Pero no porque sea Amparo Sino porque yo creo Que Amparo Ha habido muchas veces Que no ha hecho vídeos Por tener dudas Si era verdad O no era verdad Claro Que a lo mismo Te pasa a ti Que había alguna vez Que no estaba seguro Y dice bueno Pues no lo saco Pero bueno Este saca todo Pero te digo una cosa Están aquí hablando La gente Te digo una cosa A ver Pero escúchame Carmen A ver Carmen Carmen Conde ¿Por qué hacéis contenido Hablando de otro youtuber? A ver Carmen Conde Te digo una cosa A ver Te voy a contestar rápido ¿Y por qué tu youtuber favorito Hace contenido Hablando de Amparo De Juan Y de Antonio Avite Esta noche Poniéndolos de vuelta y media? ¿No es lo mismo? Pues ya está Es que no sé Que estás hablando Es que de verdad O sea ¿Qué estás hablando ahora mismo? Si él hace lo mismo Ahí no te molesta ¿Por qué? Porque luego te cuenta eso Pero luego te cuenta Que el padre está chunguela Y que tal Y te da pena Yo también si quieres Te cuento mis peras También que también tengo problemas Es que de verdad Te lo digo O sea Estamos hablando aquí Que yo llevo Como un mes y medio Sin tocar el tema Porque no me interesa Porque realmente Juan Tú una cosa Esto que estamos haciendo Ahora tú y yo Lo que ha hecho Es que no hay temas de actualidad Claro Al final Es Ataco a Amparo Que es muy querida El Caris comenta El Javier Leveira Esta noche se vuelve loco Y mañana me hago yo Un directo aquí Es que Están contra mí Es que sufro acoso ¿Me entiendes? Es que es así Funciona así Pues yo ya lo he visto Yo ya sé el rollo Porque luego él se victimiza Pero escúchame El que ha atacado a Amparo Que Amparo posiblemente Puede ser la persona Más querida de Youtube Porque nunca entra en polémica Si siempre se muerde la lengua Lo que ha provocado con esto Es un efecto Que mañana puede la chavala A la una del mediodía Hacer su puto directo Que le gusta Por la mañana Y que vengan a las zanes A tocarle los cojones Eso es lo que ha provocado tú Una chavala que no se mete con nadie Que es que Vamos Que una vez dijo Sí es que Juan está bueno Y se puso Se puso hasta roja Diciendo Porque se le había escapado La pobrecita Hombre Por favor No todo vale Y escúchame Y te digo una cosa Juanjus Y tú lo sabes Juan Y la gente que está aquí Si la has cagado esta mañana Porque has hecho el puto ridículo Diciendo Diciendo que había sido El juicio Pero que la imprenta Ya había sacado las imágenes Si has hecho el puto ridículo Porque has hecho el ridículo Pues reconócelo Pero no ataques Amparo Para intentar Una bomba de humo Y que Juan es el manipulador Y que Juan tiene Abducido Amparo Mira tiene una cosa Si a mí sale un whatsapp mío De Juan Diciéndome Caris ¿Podrías hablar de esto? Me voy de YouTube Me voy de YouTube Para siempre Para siempre Pero mira Te digo yo una cosa Perdona Y esto lo puede corroborar Amparo O lo puede corroborar Toda la gente Con la que yo haya podido colaborar Y ahora dime la verdad ¿Alguna vez Os he impuesto Algún tema O os he vetado algún tema Que no se pueda hablar? Jamás Pues ya está Alguna vez Cuando dices tú Os he dicho Tenéis que hablar de esto Tenéis que hablar de otro Pero es que Fíjate tú Que esto Que su canal Cada día se parece más A la fábrica de la tele Claro Él está Fíjate Su argumento Ha sido el que estábamos viendo Hace poco en el documental ¿Os acordáis cuando estaban diciendo No es que Antonio David Tiene un ejército De no sé cuánto Que les dice Lo que tienen que hacer? Claro Es que eso mismo Ha hecho el hoy Eso mismito Porque te digo una cosa Porque te digo una cosa O sea El ataque que ha hecho Las cosas como son Que yo Juan Que yo Yo hace un mes y medio Que no hablo Que yo reconozco tío Que a veces Que tú ya lo sabes Que yo veo Me pasan un clip De este Y digo Este tío ¿De dónde ha salido? Por eso Coto lo explicó muy bien El otro día Los alienígenas No bajan Porque cuando han bajado Han visto gente como Juanjo Y dice Vámonos y volvemos De aquí 200 años A ver si han evolucionado Pero Escúchame Yo muchas veces Sí que reconozco Que a veces Me ha gustado meter El pellizco Con algún clip Pero yo llevo Un mes y medio Muy tranquilo Pero lo que sí Que hay que reconocer Y los propios alazanes Y la gente que sigue Pues a Maika A Javi Libre y tal Que no se merecía Ese ataque a Amparo Esta noche No se lo merecía No se lo merecía Porque No es que te haya dado Un zasca Para hacerte daño Juanjus Es que has hecho El puto ridículo Eres el canal Más visto Entre comillas De los pequeños Bueno de los pequeños Digo Porque luego Están tener Ávito Maika Que están arrasando Pero eres el canal Más visto Y has hecho el ridículo Tío Y te jode que Amparo Ha llamado a la Olga Y te ha desmentido Toda la mierda Que has dicho Tío ¿Qué quieres tío? No puedes lanzar Ese ataque a Amparo Con 5000 personas No puedes A ver A mí lo que me da lástima Es que Ese ataque No No iba dirigido A Amparo Ese ataque iba dirigido A mí A mí me la resbala O sea me resbala Ha utilizado Amparo Para Porque sabe que Amparo Igual a eso Le puede afectar Y sabe que no entra en Pero bueno Es que a mí Me la pela Con perdón O sea es que Me da atrás El payro Lo que diga Este Que mira Que me puede llamar El editor Que me puede llamar Yasef Que es un segundo Porque yo también Le podría llamar El albóndiga de Avilés Si no se lo llamo Claro Que coño Que lo he dicho Muchas veces Que este no está Como para poner motes Vamos Que joder Que si fuese Brad Pitt O que fuese Richard Guido O algo así Vale Pero coño Que no es el más indicado Para poner Es un Dani de Vito A ver Las cosas como son Tira más a Dani de Vito Te metes con sus dientes Y es que no se puede Porque no sé qué Porque es que el físico No sé cuánto Pero si este tío Se ha metido con todo Cristo Sí pero Pero escúchame Te metes con los dientes Y la afecta Vale Bueno la afecta Por lo que sea Pero luego coge a Marta Riesco Y se ríe de la boca De los dientes de Marta Riesco Claro Bueno O de las operaciones O de no sé cuánto Pero es que es una cosa Es que es lo que yo no consiento Que volvemos otra vez A la esencia De la fábrica de la tele Es que es el pensamiento único Si es que Cada día tiene más similitudes Es que la gente No hay mejor cosa Que descubrirles O sea Y quitarles la careta En el momento Que se sienten Alcorraladores Cuando se les va la careta Y esto es así Esto Se le está quitando la careta Pero es que Este es el problema Que luego viene gente como Tina Madre mía Qué barbaridades decís Jamás ha nombrado Nadie en su canal Qué mala es la envidia ¿Eh? Y lo atribuyen a la envidia Como si yo tuviera envidia O sea De las últimas personas En Youtube Que me gustaría Jamás nombra a nadie En su canal Pues hoy me ha nombrado a mí Claro Bueno Ojo Y una cosa Y una vez me dedicó También Un vídeo Y A ver que me diga Aquí ahora Tina Que no se ha metido con nadie Si es que yo le tengo Extractos sacados Cuando se metía conmigo Diciendo Esto es una cagada de editor Este será una Esto será de editor Como siempre Que Antonio Davis Se está juntando Con malas compañías Le pilló mentiras Diciendo que a mí Y ha dicho que yo Le he amenazado en directo Que me está diciendo Tina Ahora mismo Que no habla de nadie Pero si se ha pasado Toda la vida Hablando de alguien ¿Vosotros habéis visto Alguna vez Algo Que haya dado un contenido Que realmente Hable de otra cosa Que no sea Telecinco O Rocio Carrasco Porque yo he estado Últimamente Viendo todos los vídeos Que tiene Últimos Y el 97% De ellos Habla de Rocio Carrasco Claro Sí, sí, sí Coge Y luego me dicen Que es que Que es que no hablo De otros Pero yo hablo De quien Primero hablo De quien me dé la gana Y hablo Claro que Hay gente Hay gente Que me dice Es que tú Nunca te posicionas Con Olga Mira Aquí en tu En tu casa Tú me has preguntado A veces por Olga Amparo me ha preguntado Por Olga Y siempre he dicho Lo mismo Y a ver si que esto Queda grabado De una puta vez Con perdón Yo sigo manteniendo Que Olga Moreno Es una señora De 10 Ya está En todos los aspectos Porque yo Lo poco que la conozco Que la he visto dos veces Y no me cansé de decirlo Conmigo Ha tenido siempre Un trato exquisito Y la gente Que tiene un trato exquisito De una persona Que acabas de conocer O lógicamente Pues La conoces De primeras Sí, sí, sí ¿Qué me van a decir a mí Que es que yo no me Que yo no me pronuncio? Claro que me pronuncio Si yo Se me podrá acusar de todo Pero que me mojo Ya te digo Que me tiro a la piscina Con media de pipas Sí, sí, sí ¿Qué me están diciendo a mí? Que es que tú no me mojas Que es el amiguito Que es tu amiguita Que es ese cuanto Que es el youtuber Mira No me toquéis las narices Hombre, que es que Y luego me viene aquí El ejército De las señoras Estas tóxicas ¿Eh? Que mañana ya te digo yo La cantidad de estatus Que ni voy a ver Porque no Ya tengo que Me da exactamente igual Diciendo Que si el editor Que si no sé cuánto Que si tiene la cabeza gorda Que si Que es un tóxico Que es un ególatra Que no va de mi patoma Por culo Pues ya está Pues que lo digan Si es que me da exactamente igual O sea Si es que Lo que decía yo Si no hay mayor desprecio Que no hacer a precio Si es que Estas señoras Me la traen al pairo Si, si Y ya está Pero O sea Aquí han dicho una frase Aquí muy buena Bueno, si Bueno, espérate un momento Juan Voy a poner esto un momento Pero porque al final Es que Pero de verdad O sea Cuando estáis diciendo aquí De verdad Que el que pueda defender Lo que ha pasado hoy O sea Y contra Amparo De verdad que yo Mira aquí Aquí ha puesto un mensaje Amparo ¿Vale? Que dice Cuando me menciones Juanjo Menéndez Al menos no pongas en mi boca Cosas que no son Yo no hablo por boca de nadie Y en este caso concreto Menos del editor Juan Que nunca habla Que nunca habla con Olga No tienes ni idea De lo que hablas Del mismo modo Que yo paso de ti Pasa tú de mí O sea Tira para abajo Ay, perdona Sí, te lo pongo Y ahí tiene mi contestación Ya le gustaría a él Tener la educación Seriedad Profesionalidad Sentido de la verdad Que tienes tu amparo Este hombre no dice una verdad Ni cuando se equivoca Bueno, y este Espérate Este es el clip, ¿no? Esto es lo que ha dicho Este es el clip ¿Vale? Dura un minuto A ver si te va a caer un strike este Porque ya sabes Cómo se alargasta Pero escucha No creo No creo Ah, vale No creo ¿Sabes? Si es listo Y ha visto las fotos Del Instagram del gimnasio No creo que lo ponga el strike ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo me he quedado Flipando A ver, nocturna Lo siento Sé que nunca me menciona Pero te lo tengo que decir Porque es que Es como el brazo derecho Del editor Entonces Dice la verdad Del editor Nosotros hicimos la verdad Ella dice Lo de la versión Que quieren que se cuente Yo digo La versión Lo vemos con nuestros ojos Yo no he visto Un mensaje de apoyo De Antonio David Pero ese tema Para mí De verdad Es ese punto Pero, 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 pero A ver, pero, pero, a ver Yo de verdad Yo Pero, pero, pero Pero que verdad O sea, si al primero No sé Pero ha visto Ha visto las similitudes Que te estoy diciendo ¿No? O sea, tú ahora mismo Este extracto Lo metes en el ducubodrio Y encajaría perfectamente Sí, sí No, no, no O sea, pensamiento único Difamación Mentiras Casi todo esto Si es que es Es que es así Pero, pero, pero Pero lo triste Pero lo triste Juan es que Él Ha quedado un ridículo Delante de su audiencia De todo el mundo Y en vez de Yo qué sé Pues decir Oye, pero He grabado el vídeo A las nueve de la mañana Con todas las lagañas Que siempre Porque a partir de las nueve Siempre tiene lagañas No sé cómo lo hace No sé por qué No se hace así Pero bueno Y ya está La he cagado Ahora sale Amparo Con su información Porque ya tiene más información Que Juanjus Y eso le revienta Lo desmiente Pero, pero es que Escúchame Que Amparo Te digo yo Que ha hecho el vídeo Y no ha sido Para hacerle daño a Juanjus Ni para humillarlo Ni nada Simplemente ha dado su opinión Porque tiene información Y este se ha enfadado Y ha dicho Porque esto es algo Que vemos todos Porque la Tal Bueno, vamos a acabar Lo que nada Que le quedan 30 segundos Juan, a ver qué dice Los 30 segundos que quedan Lo que hay que indagar Es Rocío Carrasco Cómo ha planificado Esta jugada Cómo Le han dado una estocada A Olga Flipante En un pleito Que va a perder Yo os digo que Lo que le ha dolido a ella Que es lo heavy aquí Es que dijera Que Rocío Flores No era violenta Y eso no se puede Judicializar Como dijo Gimelo Santos Lo que no se entiende En toda esta causa Lo que no se entiende Para nada Es que Se haya aceptado A trámite esto Pero el trámite Se ha aceptado Por si hay Un daño al honor Por llamarla mala madre Y esto ya no suena De otros pleitos Por otras portadas Y por otras revistas Y por otras noticias ¿Me entiendes? ¿No? Y esto No va a llegar A ningún lado O sea No es penable Llamarte mala madre Casi No es penable Fíjate tú Fíjate tú Un tío Que dice que es abogado Que no es penable Sí, sí, sí Pero escucha Espérate, espérate Espérate Juan Los primeros cinco segundos Yo me he quedado Fulipando Ave nocturna Lo siento Sé que nunca me menciona Pero lo tengo que decir Porque Vale, ya está No, decía Como dice aquí gente Que nunca habla de nadie Ave nocturna La he recalcado Ave nocturna Pues ya está Venga, va Bueno, a ver Ave nocturna Luego yo no sé Lo que yo no sé Que ha hablado de ti Ni que ha hablado de Antonio Abillo Ahí estoy perdido Ahora te digo una cosa Juan Una cosa Ahora fuera de broma No por meter mierda Pero de verdad Te lo digo en serio Que estilo tiene O sea Esa camisa De diario De Estados Unidos ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué lleva esa camiseta? Juan No, no, no entiendo De verdad Bueno Bueno pues a ver No sé Igual es que tiene Se tiene mucha autoestima Es que no tengo ni idea Pero bueno No entiendo Luego hay otras Que cogen Y me dicen Que es que Que si yo he visto De una forma Que si yo he visto De otra Pero a ver una cosa Señoras de 150 años Están Están Ustedes Viendo a un tío Que tiene 40 tacos Y va vestido Como uno de 15 años Y me dices a mí Que es que yo soy clásico No me jodas Pero porque No, porque dicen en el chat Que le gusta mucho El Príncipe Belén Y viste como Will Smith En esa época Bueno pues para eso Te hay que tener el físico A mí el otro día A mí te digo una cosa A mí el otro día Me echaron bronca Porque yo dije Él empieza su directo Diciendo Chavales ¿Cómo estáis chavales? Y yo hice una broma Diciendo El chaval más joven Tiene 105 años Y me escribió Una señora suya Me dice Caris Mientes Porque yo tengo 81 No sé Joder tío O sea tío Me jodas tío Vale tío Hostia Pero que no eres Vale tienes 81 Pero no eres un chaval Ni una chavala Sabes lo que te digo Pero bueno No se enfadan Le pido aquí Le pido aquí perdón No, no, no Pero que a mí Bueno pero que a mí Que me parece muy bien Que le siga Alguien le siga En eso Cuanto Dice aquí Emilio Las demandas civiles Se admiten siempre Abogado Le dice Al Bueno pero A ver Es que Para eso Hay que ser abogado Y ya te digo yo Que bueno Que hay gente Que le gustaría ser Cosas que no son Y oye Pues a mí Yo creo que al final La grandeza de las personas Lo primero que es Es la simplicidad Y sobre todo Ser auténtico Sí Gracias Shizuka Gracias Emilio Gracias a todos La camiseta de la prensa Que lee todos los días Bueno Pero si es que A ver Él tiene su estilo propio Y bueno Eso puede ser Más o menos adecuado En función de Tu rango de edad Pero luego Que tampoco se metan Con mi Con mi forma de vestir Yo reconozco Yo soy un tío clásico No sé cuánto Mira mi jersey Mi camisa El otro día diciendo Que es que llevo Siempre el mismo jersey Y la misma camisa No sé cuánto Para lavar Mira yo tengo la manía De ducharme todos los días Y cambiarme Bueno pues Chico Pues otra cosa Es que Pues que a vuestro Gulu también le diga Es que se quita la gorra Me parece que Que se la va a tener Que enroscar un día Sí No no Sí 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 Dice Cari Tú también dices Chavales Pero vosotros Sois chavales No Sí sí es verdad Sí es verdad Pero te digo una cosa Juan Pero fuera de broma O sea yo llevo tiempo Sin Joder podéis Podéis dar una vuelta Por el canal Que llevo tiempo Sin nombrarlo Para nada De hecho Le dije a Javi Digo Javi Lo mejor que hay que hacer Es no nombrarlo Y me dijo Javi Trato hecho Cari mal Yo paso Pero que esto Lo estoy comentando Porque al final Creo que ha sido algo Que todo el mundo Lo ha visto Y casi una injusticia Por ave nocturna Tío O sea las cosas como son ¿Sabes? Ha sido totalmente Ha sido injusto Desproporcionado Total Mira Si yo no llego A utilizar El extracto Ese de ave nocturna No lo habría hecho Pero como lo he utilizado Porque me parecía Me parecía muy Muy acertado Pues lo he utilizado Pero a mí me hace gracia Pero me hace gracia Porque él dice Que está Estoy en contacto Todos los días Con la familia Moreno Bueno a ver Está en contacto Con una Vale vale Sí sí Pero mi pregunta es Si el juicio Fue la semana pasada Que la información La tiene en paro ¿Por qué ese contacto Los morenos No te dicen Juanjus La semana que viene La semana pasada Hubo un juicio ¿Sabes? Claro me entiendes Porque tanta información No tendrás ¿Sabes? Bueno pues lo que te hablaba Al principio Del directo El método socrático A través de hacerte Preguntas y respuestas Llegas a la verdad Pero escúchame Pero volvemos a lo mismo Lo que hablábamos antes Dice aquí Alicia Ponga un señor clásico En su vida Sí Muchas gracias Alicia Es que ese es el problema Que tiene Yo lo pienso muchas veces Es una persona Demasiada clásica Pero que viste Como el príncipe De Belén Es una cosa rarísima O sea porque este tío Este tío Tú lo has visto Dice No es que con Franco Vivíamos mejor Te dice el tío Así tranquilamente Yo he escuchado aquí Estratos En el que decía Que es que Le parece una barbaridad Que haya gente Que tenga Gente del servicio O limpiando una casa Porque es que Eso es de la edad media Pero realmente Realmente O sea tú dices Lo que piensas O que Que si los filtros De Instagram Que si la gente No se puede operar Que si O sea que es que es La operación es estética Sí Es que es una mentalidad Viejuna y casposa Sí Sí Y ya está Y bueno pues A ver que Cada uno puede hacer Con su vida Lo que le deas La gana Pero te digo una cosa Da pena porque es muy joven Para tener esa mentalidad Juan tío Sí bueno Pero ojo Métete con él Que Bueno a ver A ver Te puedes meter con él Da pena Como son tío Bueno pues sí A mí A mí no Bueno pues No es de las personas Que En la alegría De la huerta No es No pero que da pena O sea Yo lo he escuchado Hablar cuatro cosas Como tú dices Y es la típica persona Que no quiero tener cerca Nunca pero No le deseo el mal No le deseo el mal Y si me lo he dicho Yo me voy a comprar el pan Y veo dos chavales Que le están pegando Y me meto a defenderlo Porque al final Sé quién es ¿Sabes? O sea Pero que no Tomarme un café O sea Vemos la vida Muy diferente O yo soy muy moderno Y él es muy viejo O al revés Pero es que no O sea Un tío que dice Que una mujer De 50 años Que cómo va a ir teñía Y con tatuajes Tío Vale Vale Entonces Que como en las pescaderías Ponen los pescados Con los ojos Allá abiertos Que le da lástima Sí O que tendría que estar Prohibido Incinerar a los perros Sí Los animales Que por qué cobraban Dice Claro Pero bueno Y que en Madrid Y que en Madrid Era imposible Que hubieran piscinas En la azotea Que eso imposible Claro Pero no me digas tú Que luego yo estas cosas Cuando las comento Dice la gente Es que hablas del Juanjus Pero si no hablo Si es que me parece maravilloso ¿Por qué no se puede hablar? Venga Porque le damos Esa es la publicidad No sabes Sí Es que Bueno Pues ya está Pero una cosa Si es que al final Bueno pues sí Es mejor ignorarlo Pero Pero luego Pues hay un momento En el que ya Se agita el avispero Y pues pasa una cosa Mira Yo te digo una cosa Yo te lo he dicho al principio Yo reconozco Si alguna vez Yo he chinchao El Javi también ha chinchao Las cosas como son ¿No? O sea Y Juanjus Juanjus ahora le están tirando Pullita al Javi No descarguéis lo del TikTok Porque eso es malo Sabes como Porque el Javi Como lo está promocionando Pues el otro Sabes El Javi Dime Pedro Acuérdate el otro día Cuando nosotros Activamos la zona de miembros Que coge Y dice Bueno en este canal En este canal No se estafa Ya Sí Sí Y lo dice él Sí O sea Y lo dice él Que fue el que dijo una vez Que nunca se iba a poner Bizum Y no se iba a poner En la zona de miembros Sí 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 Lo que pasa es que La gente dice Lo que están buscando Que hableis de él Yo tengo una cosa Yo estoy hablando hoy Por el tema de Amparo Porque creo que no se merece Lo que ha pasado Y punto Yo no voy a hablar más de él Porque mira Te digo una cosa Juan Y esto te lo digo yo Contra menos hablas de él Mejor te van las cosas Y más creces Te lo digo Mientras te olvidas De esta guerra ¿Sabes? Bueno Y lo que yo siempre digo Juan Ni me he juntado Ni me juntaré Ni me quiero juntar Con este tío Pues ya somos dos No me interesa No me interesa Y esto Que quedará aquí grabado Para los anales de la historia Ya somos dos Que Como dicen por ahí En mi puñetera vida deportiva Me voy a juntar Con esta persona Yo no Yo no Yo no Yo no Yo el paso de él Tío Lo que pasa Que a mí me toca un poco Los cojones Sinceramente Que venga gente aquí Que a lo mejor es neutral Cuidado A lo mejor son del gorras O son míos Hostia Que feo que habléis del gorras No No estamos hablando del gorras Estamos aquí defendiendo Amparo Que no se merece El ataque que le han hecho hoy ¿Me entiendes? Y Amparo es posiblemente De las personas más Más limpias que hay en YouTube ¿Sabes? Que no se mete con nadie La chavala La chavala puede pensar Que tú eres un perro judío Y vamos Y nunca lo va a decir Ni te va a buscar problemas Porque es súper buena persona ¿Sabes? Y lo que ha hecho ahora Es que hay a gente en Twitter A las Zanes Insultando Amparo ¿Eh? O mañana en su chat Que entre gente A insultarle De no sé qué O faltarle respeto O lo que sea ¿Me entiendes? Y eso está feo Entonces Que me eche bronca a mí Porque estoy hablando con Juan Vale Pero me gustaría también Que la reflexión la hicierais Con Porque es verdad Juan A las Zanes Yo siempre digo Que el 90% de las Zanes Son Son anormales Pero que habrá un 10% Que serán buena gente Oye que me lo paso bien Con Juan Oye que respetarlo ¿Eh? Pero la gente Que siga a Juan Podría decirle Oye Creo que has patinado Con la noticia Y creo que has patinado Metiéndote con Amparo ¿No? Mira que fácil es Podrías decirle eso ¿No? Que ha patinado Claro que ha patinado Mira que fácil Ya está ¿Me entiendes? ¿Sabes? Claro Pero bueno Pues ahí Ahí lo tienes aquí Con las visualizaciones Y ya está Y otra cosa Fíjate que yo normalmente Suelo ser muy respetuoso Y todo eso A mí me sacan extractos Luego van Ya te digo Yo no veo absolutamente nada ¿Eh? No veo de nada De esta gente Porque Y de hecho Había gente Que me mandaban pantallazos Y yo Mira no No me mandé nada Porque es que ¿Para qué? O sea para Porque va a ir bien Ante la papelera O sea no Ya 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 Ellos lo que quieren es Hacer daño No lo van a conseguir Y Y lo que digo yo Por ejemplo Hay muchas veces Que veo pantallazos De gente Que conozco aquí en Twitter Porque aquí en Twitter Hay gente Muy válido Y Y muy buena gente Claro Cada vez que veo yo Una de estas Que le están sacando extractos Y la ponen a parir Digo yo Pero vosotros ¿Creéis que esto es normal? Descojonaros De una persona Por el mero hecho De haber hecho un tuit Vamos A mí eso me parece Lo más ruin Que existe Porque es que Encima esta gente Lo que hace es Ellas dicen No es que El editor Nos ha bloqueado Y entonces Ojo yo ¿Quién coño es esta persona? Y me voy a Me voy a mirar Quienes son Y es que yo ya estoy Bloqueado por ellos O sea Forma parte de la mentira Esa que te decía antes El otro día Había una señora O una chica O un chico O un chique Lo que sea Que me decía Es que Es un Es un ignorante Y es un No sé qué Y fui a ver Y ojo ¿Quién será? Me tenía bloqueado Dicen El editor Ya me ha bloqueado Pero seguís mentirosas Sí, sí, sí Pues mira Pues vamos a pasarlo bien Y mira Ya está la gente Y ojo Lo que te digo yo Todavía estoy esperando A una A una Que dijo que me iba a demandar Todavía estoy esperando La demanda Ya ve Aquí hay Perdón Porque tal Tal como venga Se le hace una pajarita Y se la mete en la boca Mira Mira Dice Dice aquí Aitor Dice Lo gordo Es que Juan Diga indignado Que está en contra Del acoso Que está recibiendo Antonio David Al que califican De maltratador Cuando este verano Lo acusó De igual manera Bueno Pues ya está En fin Yo te digo una cosa Juan Yo sí que Que estoy viendo ahí Eh Eh ¿Cómo se llama? Veo ahí unos movimientos raros Tío Y que cada Mira Como dice aquí mi jefe Siempre Rubén Que cada perro Se llama su capullo Sí Yo sabía que cada perro Se llama su cipote Sí Pues eso también No, pero es verdad O sea que al final Siempre digo una cosa Que cada uno Siga al que quiera Yo hemos tocado este tema Porque al final Amparo es una persona Que queremos mucho Juan y yo Y que no se merecía Este ataque Yo no sé lo que ha dicho De Juan No sé lo que ha dicho Antonio David esta noche O sea yo no he visto nada Pero creo Creo que tenéis que poneros Un poco en nuestra piel De decir Oye Es que no se lo merecía O sea yo entiendo Cuando yo lo he picado O cuando Javi Le ha chinchado O a veces hemos sido Cabroncetes Yo lo reconozco ¿No? Porque te pasan un clip De un tío que dice Que en Madrid no puede haber Azoteas con piscinas Pues esto en mi cabeza De fantasía Dice esto hay que reaccionar Porque este tío Nada más de sí Pero que hoy Amparo No se lo merecía Y él por haberla cagado Y no reconocer su error Es capaz de morir matando Y eso está feo Sí Bueno pues Porque ya digo Que era Eso se llama Cagar fuera del tiesto Y ya está Y hoy lo he acabado Pero bueno Este personaje Es tan soberbio Que en la vida Va a reconocer Que ha tenido fallo Y en la vida Va a pedir perdón Que eso es una cosa De las que engrandecen A la gente Pedir perdón Yo no he visto nunca De verdad No lo he visto nunca Pedir perdón Yo bueno Yo nunca en mi vida O sea tampoco Yo me acuerdo Yo me acuerdo Con el vídeo De Diego Arrabal Que lo acusó De meterse en un hospital Vestido de enfermero Disfrazado Y que hizo un vídeo De dos minutos Los primeros 20 segundos Era diciendo Que sería otro periodista Calvo Y luego el último minuto Y medio Es diciendo Que es el que tiene más visita El que tiene más suscriptores Y no sé qué No sé cuánto Yo flipaba Digo o sea Que arrogancia Hostia De reconocer Tío Que te has equivocado Tío Por favor Qué pasa Tío Si eso es bonito Si la gente lo valora Eso más Si pero es que Lo que te decía yo Es que el perdón Engrandece a la gente Y bueno Pues es lo que hay Si tampoco Es que este tampoco Da mucho más de sí Y ya está Lo único Lo único que me da rabia Juan te lo digo Que esto O sea Yo se queda aquí Este directo guardado contigo Porque me apetece Seguramente Javi Luego a la una O a las dos Arrancará en el otro canal Y hablará de este tema Pero me da pena Porque Me da pena Porque al final Esto lo utiliza ¿Sabes? De esto ¿Sabes? Sí Pero bueno A ver Que son cuatro energúmenos Que tampoco son mucho más Dice aquí Milos Caris no mientas Habláis todos Y todos los días Menos amparo Te va a crecer la nariz Mejor que me crezca la nariz Porque como me crezca otra cosa No entramos aquí en plano Juan y yo Vamos Vamos Seguimos o qué Juan o qué ¿Cómo va el rollo? Sí Sí Ya Por eso te digo Que al final Que al final Estos directos Que tú y yo opinamos Para echarle un cable a Amparo Se da la vuelta Y como que mañana Veis Me están atacando Por favor Tal Sufro ¿Me entiendes? Pues mira Otras cosas no Pero el El canal de Amparo Mira Amparo es una persona En la que Primero ha sabido Ha sabido Determinar Cuál es su Franja O sea Cuál es su público Ha hecho una cosa Muy buena Que es Hacer vídeos A una hora determinada Algunos días determinados Y la gente Es fiel a ella Y si hay gente Que por esto Se desuscriben De su canal Pues que se vayan A tomar Por ahí Es que A ver Eso no es un público fiel Eso simplemente son Emisarios O que Se suscriben Y se describen En función De las circunstancias Entonces Ese no es tu público Y ya está Y si por estas cosas Al final esto de los youtubers Como la política Me llega a la conclusión Que es como la política Perdón Que es O crees o no crees Esto es pensamiento único Ya Por mucho que nosotros Digamos ahora mismo De Juanjo Lo que sea La gente va a seguir Pensando lo mismo Ya Ya está Y bueno pues Y que se pueden meter Con Conmigo Se pueden meter Con quien sea Se pueden meter aquí Con el club de fans Que le llaman El club de fans De los No sé que si Los calzones mojados O algo así Que prefiero Tener el calzón mojado A tener El corazón podrido Ya ya Eso te lo digo A ver el seguro Entonces mira Que digan Lo que les dé la gana Si nosotros vamos a seguir Despojonándote de todo Claro tío A mi me da igual Yo te lo digo Yo llevo ahora Bastante tiempo sin hablar No voy a hablar más de él No me interesa Porque es que no me interesa Porque a mi lo que me interesa Su faceta Sinceramente A mi lo que me fliparía Es que me dijera Puede venir a grabar 24 horas conmigo Porque me parece fascinante Tío O sea O sea O sea Me parece algo como Como esto de callejeros viajeros El Ramón el vanidoso Y toda esta gente O sea Es como un Algo ¿Sabes? Un experimento social Grabar a este señor Desde que se despierta Hasta que se va a dormir Pero simplemente eso Pero yo paso No quiero saber nada Ya está Que se espabile Estoy muy tranquilo Viene el mes de diciembre Bonito Dime Mira que sentido Aquí tiene la gente Digo lo de los calzones Dice No somos las bravas mojados ¿Ves? ¿Has visto? Ahí está Mejor Dice Mejor calzón mojado Que gorra enroscada Bueno Pues ya está Aquí Esto es libertad de expresión A ver Que es que Están denigrando la palabra Mira Esto es muy sencillo Juan Aquí que venga alguien Que sea neutral Le diga Caris Juan Ya lo estáis pasando Lleváis 40 minutos Hablando de este tema Vale Pero también Me gustaría que esa persona Dijera Pero tenéis razón Porque se ha pasado esta noche Con Amparo Mira que fácil es Me gustaría que fue el que pasara eso Pero no lo van a hacer Pues nada Venga Archivamos el tema ¿Y de qué hablamos? Vamos Yo ya no sé ni de qué hablar A ver Tú eres el que El que dices Que en el podcast este No hay guión ¿No? Aquí no hay guión Aquí podemos hablar Mira ¿Sabes cuántas personas? Somos Juan 1.900 personas Mira tú Mira por ejemplo Vamos aquí a hacerle Una encuesta Que eso está muy de moda Ah Espérate 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 Juan Tengo preguntas para ti Pero escúchame Antes Pero antes de dar las preguntas Somos 1.400 Somos 1.900 personas Y hay 1.400 likes Tío Faltan 500 personas Que la habéis dado Dale like Va Venga va Mira aquí La preside Juan Las preguntas Caris No venga va Yo voy a buscarla ahora Espérate un momento Juan Mientras que le den like Ah Y haceros todo el mundo miembros Juan Dile que sacan miembros Porfa Sí por favor Mira haceros miembros Para ayudar al canal Y que Cari vaya Ya no dices eso De lo de Tanto para Para salir de la obra No porque yo no Yo no lo decía nunca Eso era Era una máquina Que lo decía Ah vale Era un robot Era un robot ¿Sabes? Vale 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 Que por cierto Que por cierto Que por cierto Ya para cambiar de tema Que esa persona Que no habla de nadie En un directo dijo Bueno Y hay algunos que piden dinero Para salir de la obra Riendose de mí Eso lo ha dicho en un directo él O sea que ¿Me entiendes? Que también le gusta el jugueteo También No te penses tú Que este no te penses tú Que este es tonto Que este también es listo Cuidado Pero bueno No pasa nada Eres un aposador Sí Bueno A ver Los likes Haceros miembros Si no estáis hechos ya Haceros miembros Porfa Ah espérate Joder tío Que mira que he mirado eso Perdona Quería mirar una cosa Porque me he puesto a hablar tío Y a veces me mandan Bitzoom tío Y me olvido tío Me sabes mal tío Espérate un momento Un momento Juan No te pongas nervioso Mira Vale Hay un Bitzoom de Esperanza Y dice Sois los mejores Juan y Caris Muchas gracias Esperanza Guapa mía Ya que nombre más bonito Esperanza Esperanza Bueno Vamos Voy a mirar las preguntas Que tengo Vale Juan Y así vamos a hacer Unas preguntillas Va que a esto mola De las preguntas Oye No serán picantonas No De ahora que hemos pasado Aquí casi las doce Porque Te digo Te digo una cosa Mira mira Dice aquí Dice aquí María Yo soy miembro desde hace un año Y veinte días Hostia que bonito María Te mando un beso enorme Vale escúchame No Es que he puesto la foto tuya Y entonces Ellos Los miembros Yo siempre pongo la foto Del invitado que viene Y luego los miembros Pueden poner preguntas O sea los que son miembros Como que tengan un poco Sin de ventaja Y me han maquillado Y todo En la miniatura No Me la ha hecho FJ Ah coño Pues me cago en FJ Porque la última vez Que me hizo una miniatura Me hizo enfadado Pues me la ha hecho FJ Tío Es que FJ me hace Las miniaturas del podcast Ah bueno Pues está muy bien Me creó la plantilla él Y ya el chaval Me las hace todas ¿Sabes? Ah muy bien Sí sí El chaval me ayuda bastante Vale Sí sí No hay buen tío FJ Buen chaval Sí 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 Buen chaval Buen chaval Vale Vale Aquí hay preguntas Cuidado Venga Dispara La primera Mira la primera Pero esto contestas tú Todo el rato Vale Vale Le compensa meterse O sea Te dice Marisa ¿Te compensa meterse En el barro este De Twitter? A mí mira Desde el momento Te contesto Hubo un momento En el que me metí Y salí dos veces Porque ya estaba Hasta las narices De no sé cuánto Y recibí tanto apoyo Por parte de la gente Que efectivamente Me compensa Y toda la gente Que he conocido Actualmente Aunque tuviese Cinco seguidores Claro que me compensa Solo por el cariño Que recibo Me compensa mogollón Porque el cariño Que recibo Es bastante más Que el odio este Pero sí Me compensa Vale Vale O sea Que había momentos Que dices Vaya mierda de red Pero por otra parte Dices Hostia Pues está guay Me siento querido Y tal No Porque a ver Para mí me parece Sería totalmente Injusto El hacer caso Porque al final Cuando tú te vas Es una victoria Para la gente Que Que ha conseguido Eso que te vayas Porque lo que quieren Es que te pides Entonces coge Y luego reflexionas Y decían Oye pues mira Reconsideralo Porque la gente No sé cuánto Y vuelvo Y ya está Y ya te digo Yo veo que estoy aquí Me he quedado para no irme Porque estoy conociendo Gente Extremadamente interesante Y lo que me aportan Es Es mucho Es muy bueno Vale Y ya Y ojo Y he aprendido Me enseñasteis todos A darle al botoncito De bloqueo Y Y no entrar en Mierdas y guerras O sea yo Lo que hago A veces es Suelto el contenido Y me voy Y eso sí Si puedo ayudar Y apoyar a la gente Que lo necesita Lo voy a hacer Vale vale Mira que bien Mira aquí hay una pregunta De Juanis Que es tu presidenta No es la presidenta La Juanis ¿no? Sí sí Vale Dice Pero era pregunta seria En plan de Hola Caris ¿Podrías preguntarle Que si vamos a hacer Alguna cena Con el club de fan? Claro Sí 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 Qué guay Eso está hecho Eso está hecho Hay que decir Día y sitio Y yo me voy para allá Aunque seamos cuatro Buah qué buena Esa pregunta tío Claro Mira a mí muchas veces Muchas veces Muchas veces De Juan En plan de broma ¿no? Está Actualities también Que también es Súper maja Súper guapa Un abrazo enorme Actualities Suscribiros Don de Actualities ¿Cómo se llama? Muchas veces Juan Yo a veces Me dicen de broma Oye ¿Cuándo vas a hacer quedada? Y yo muchas veces Pienso en plan O sea Me digo Pero tú imagínate Decir Bueno venga Vamos a hacer una En la Puerta del Sol De aquí seis meses Para que tengamos tiempo Y llego Y hay dos personas Locos O una Sabes qué vergüenza ¿No? ¿Y qué más da? No Pero sí No no Pero Escúchame Si últimamente Con el crecimiento del canal Me reconoce la gente Y yo me pongo muy contento Pero es como Como que mucha gente te ve Y se piensa Como que vamos allá A la Puerta del Sol Doscientas personas Y pueden haber tres personas Tranquilamente Y no pasa nada Claro Es lo que te digo Es que a mí A mí con Con que hayan dos Ya es que ya No sé Sí, sí, sí No, no Ya, ya, ya Pero que Pero sabes que Que la gente El club de fans de Juan Oye Si somos tres Pues tres Mejor Juan ¿Eh? Mejor Claro Tú coges un día Y dices aquí A Calimán Y yo me voy para allá No, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé De hecho Juan, Juan Una cosa Ahora seguimos con las preguntas Mira, esta es una pregunta buena El otro día Tú dijiste algo De que Próximamente Ibas a arrendar por aquí Y que nos íbamos a ver Y la gente se volvió loca Empezó a escribir Y Guau, que el Juan va a quedar con el cari Y yo pensaba Guau, pero si esto lo he hablado yo por privado con Juan ¿Sabes? Pero ya Como lo has dejado tú caer Ya se puede decir No pasa nada ¿Sabes? Sí, 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 sí Ya dije el otro día Ahí en el canal de De María José Que estaba con Amparo Que bueno Ya sabéis que a mí A ver, yo no me dedico a esto de YouTube Tengo otras cosas Vamos Tengo Y me había salido un proyecto Que se está focalizando Bueno, está focalizado Lo que es en En Cataluña Y en la Comunidad Valenciana Que me va a tocar a mí ir para allá Qué guay O sea que Y como yo elijo también Las comunidades autónomas Pues intentaré elegir Pues las que Más cercanía Tenga Para que ya llegue Girona 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 Ya está Pues Girona Girona Porque la gente Nada, Barcelona Nada, Barcelona Girona es lo bonito La Costa Brava La playa Eso es lo bonito Bueno, la gente que está en el chat Aquí hay 1800 personas La gente sabe perfectamente Lo que es Girona ¿Sabes? Bueno Vamos aquí a hacerte Hacerte más preguntas Que aquí la gente Tío, está escrito aquí Venga, va Eh, dices ¿Te acuerdas de los gallifantes? No, ¿qué es eso? Ahora me ha dejado pillado Ahora que tú no eres boomer Joder Claro ¿Qué? A ver La gente que es más de mi generación Antes había un concurso Que cada vez que hacías un punto Te daban un gallifante Que era una Una Un premio Unos muñecos horrorosos Y bueno Pues eso Que eran gallifantes Ah, amigo Ah, pues no sabía Sí Bueno, pero la gente La gente aquí del chat Seguro que sí Sí, seguro que sí Seguro que sí Bueno, son chavales, eh Mi gente Cuidado, eh Son chavales Bueno, luego dice Dice Juanis La misma pregunta Que si has pensado Antone Ávita Hacerle un cambio de imagen No, no, no Eso ya Eso Tampoco Tampoco creo que lo necesite, ¿no? El cabrón viste bien, eh Sí, sí Va muy a la moda, eh Tiene rollazo el tío Te lo digo de verdad, eh No fuera de broma Hoy Hoy ha subido Un histórico Perdona Que te ha conocido Juego de niños Se llama Lo de los gallifantes Que era presentado Por Javier Sardá No, Sardá era Sí, sí, sí Hostia Yo a Sardá Me acuerdo de él De crónicas Pero me acuerdo De los moros y cristianos Ya ¿Me acuerdas de ese programa o no? No, no me acuerdo ¿No acordáis de moros y cristianos? Que era Joder, sí, creo que Salía Pedro Sánchez de joven Y todo era como debates Unos en un lado y en otros Y Javier como moderando Moros y cristianos se llamaba En Telecinco Ah, sí, sí, sí Ahora que lo has dicho, sí, sí Claro Sí, sí Yo me acuerdo que salía Salía un Pedro Sánchez muy de joven ¿Sabes? Salían muchos Que ahora están, ¿sabes? Creo que salió hasta Kiko Hernández Creo, eh No lo sé Como pirámide Yo creo que apareció una vez El Padra Pélez ¿Ves? Sí, toda esta gente Sí Vale No, pues que yo Como habéis dicho Sarda Pensaba que lo primero Que había hecho Sarda era Pero a lo mejor era Lo que habéis dicho De los califantes Vale Sí, lo que estamos hablando Que Antonio Béz Tiene rollo para vestir Coño, joder Sí, sí Tiene Sobre todo Va a la moda Y es atrevido Y él es muy Él es muy presumido Sabes lo que me encantó ayer Porque Marta Marta no veas esto, eh No veas Porque luego me dejan de seguir Y nos tiramos tres meses Que no nos seguimos Me encantó ayer Antonio Béz Súper guapo Una chupa de cuero negra Iba guapo el tío vestido Y le dice Marta ¿Quién es ese chico tan guapo Que está aquí? Y le dice él ¿Y esta chica tan guapa? Nos vamos a cenar Y se van los dos allí Hostia Digo, ¿esto qué es, tío? Parece Lofactual Y esto, ¿no? El diario de Noah Me encanta, tío Es una maravilla, ¿no? O sea, me pareció maravilloso Ese momento, tío Por favor De hecho De hecho Tengo Tengo Esto te lo cuento en primicia Porque no lo he hecho todavía Tengo guardado El vídeo de Antonio David Tocando la guitarra Y cantándole a Marta Riesco Que quiero hacer unos contraplanos míos Vestido Vestido de yo De mujer O yo mismo Como emocionado Porque Antonio David Me está cantando la canción Lo tengo guardado En el móvil ¿Ah, sí? Claro Me está todo el día Dándole a la cabeza Sí, sí Y luego hay otro muy bueno Que se sube al coche Que le dice Tengo una sorpresa Y Antonio David Se asiente y dice Dime, mi amor ¿Dónde vamos? No sé qué También lo tengo guardado Porque recorto a Marta Y me pongo yo Si es que me lo ponéis a huevo Loco Hostia puta Si parece una película Es que Parece eso La revancha del novato Una peli esta De amor Si es que es preciosa La historia Joder Muy bonito Sí, sí Muy bonito Bueno, vamos a seguir A ver, Juan A ver Hostia, guau Esta es buena Mavi Calderón Mavi Calderón Que la quiero yo mucho Le mando un beso enorme Me dice A ver, un momento Espera, un momento Mira, qué bonito Este Ramón Gavarrón Dice Dos formas diferentes Juan y Cari Para tener de referente A lo que es ser buena gente Qué bonito, Ramón Muchas gracias, Ramón Dice Esta pregunta buena Dice Me gustaría saber Cómo lleva tu familia El que muchas veces Seas el centro de críticas Por ayudar a Antonio David En su trabajo Pues mal Esto es más delicado Cuidado Ahí no me quiero meter Yo No, no No lo llevo muy bien Pero bueno Vale Al final Al final mi familia Lo que hace es Me apoya en todo lo que hago Y ya está Con mis Virtudes Mis defectos Y ya está Y bueno Si me ha ido Bien hasta ahora No creo que ahora Me vaya a ir mal O sea que Ya, ya, ya Ya digo que bueno Que estás al final Una decisión Y ya está Pero bueno Que me quiten lo bailado Ya, vale Bueno Pero bueno Sí, a ver Que te pongan a parir De vez en cuando Pues tampoco el plato De a buen gusto ¿No? Claro No, no Sí, sí, sí Vale Lo que pasa es que eso Algunos se ponen la coraza El escudo Y bueno Y a correr Ya está Dicen Sí, sí Dicen Dice aquí Una persona que se llama Averroes Que le mando un beso enorme Que también es mítica Dice He leído en Twitter Que han dicho Que tú vas a ser El que se va a quedar El canal de Antonio David En el futuro ¿Es verdad? Sí, sí Mañana mismo Ah, vale No, no No, no A lo mejor Escúchame A lo mejor Antonio David Vuelve a la tele Y dice Juan, quédatelo tú Ya que está rodado No, no Yo no podría quedarme Con eso A ver una cosa Es que al final Sería Estafar a la gente Primero Yo no me llamo así Y segundo La gente está ahí Por él Yo no Yo no pinto nada ahí Entonces Que Si tuviese Voy a montarme un canal Que no lo voy a hacer Pues Bueno Sería con otro nombre Y con otro contenido Lógicamente O sea Para hablar del mundo El salseo y todo eso Ya están otros Que lo hacen muchísimo mejor Oye Yo igual Me montaría un canal Pues de otra temática Y de otro contenido Bueno Escúchame Juan Había una pregunta ahí También Que no me acuerdo ahora De quién era Vale Que decía Bueno no me acuerdo Pero hay una chica Que ha preguntado Que si te gustaría En un futuro Montarte un canal Y ahora mi pregunta es Ahora mismo que estás rodado Rodado en el sentido Que te conoce mucha gente Si te montaras un canal Tuyo propio De Juan O el nombre que tú quisieras ¿Cuál es la temática Que te gustaría Juan? ¿Tienes alguna en concreto? Bueno pues A ver Tocar un poquito Todos los temas Más allá de Pues Temas de actualidad O sea El mundo del salseo Te aseguro que no Porque ya digo yo Que para eso Hay otra gente Y que lo hacen Infinitamente Mucho mejor Y aparte que no Sería como de masoca ¿No? Pero bueno Pues igual Tocar temas de historia De No sé De inquietudes Que tiene la gente Pues no sé Yo lo que haría es Pues igual Ponerme manos de público Y que ellos decidiesen Y ya está O sea que Que es Tampoco es de coger A ver Que es lo que puedo yo Aportar a la gente ¿No? ¿En qué le podría interesar Que hiciese yo? Pues yo le devolvería la pregunta Ya O sea Bueno Tampoco es de continuidad Pero tampoco Tampoco Ahora mismo No salgo a corto plazo No, 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 no A ver Una cosa El otro día A ver Yo estoy siempre Dándole vueltas a la cabeza Pero Pero bueno Yo sí que Digo yo Que ahora mismo Me debo a A un canal Y bastante tengo Con uno como Para encima Montarme 18 Claro Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es que Antonio Navico Que tú y Antonio Navico Lleguéis al millón de suscriptores Ganéis mucha pasta Y me contratéis ya De guionista Allí Bueno Igual es al revés Igual nos tienes que contratar tú A nosotros Claro Y te hacemos aquí Te hacemos las parodias Y todo Ah pues eso es bueno Hostia Me fliparía Me fliparía hacer una parodia Mira El otro día Tío Con el hurón Esto es Sí, sí Sí, sí No, no Esto es un chiste muy interno Entre mis amigos Tío Pero me da igual No se va a enfadar Entre David Estábamos hablando Porque ahora sale El año que viene Sale la nueva de Scream Vale No sé si habéis visto Scream Pero básicamente Siempre Ghostface Es este Vale Pero las películas Siempre son Lo típico Es el típico grupo de amigos Y nunca se sabe Quién es el asesino Hasta el final ¿No? Vale Siempre hay como Como el cliché Y el giro final Que dice Hostia Pues estábamos con los colegas Y claro Hay colegas Que somos muy fans Del cine de terror Y hablábamos Y nos partíamos la polla Porque decíamos Molaría hacer una parodia De Scream Tal Hostia Que sea tu primo Que es gordo No Que sea el otro ¿Sabes? Riendo Y salta uno Y me dice Guau Hacemos una parodia Y al final Y al final Y al final se quita la careta Y es Antonio David Flores Tío ¿Sabes? Y estábamos ahí Con la fantasía ¿Sabes? Tú que lo conoces Se lo dice Y yo pensaba Es que sería la polla Tío Hacer una parodia Y que luego sea Antonio David Flores El asesino Sería increíble Bueno oye Mira Pues Si te coge Lord Agobo Pues ya tiene la película montada Oye Yo siempre digo una cosa Oye te digo una cosa Yo entiendo que Antonio David Tiene sus movidas Y sus cosas Pero que al final Mira yo lo de Marta Riesco Yo lanzo aquí Lord Agobo Te lo digo de verdad Y te lo he dicho aquí Te lo he dicho por privado Y públicamente te lo dije el otro día O sea cuando viniste la última vez Yo creo que Marta Ahora hay un movimiento Yo lo noto en redes Como que se están apaciguando las aguas Y hay gente como que la acepta un poco más Que le tiene más cariño Y eso es bueno Pero yo no sé si no puede entrar Por tema contractual o lo que sea Pero yo creo que Marta Venga aquí O venga a canales de compañeros míos Pero el venir aquí a echar una risa Yo creo que le vendría bien a su imagen De verdad te lo digo Bueno pues Es mi opinión A ver Marta Es una chica muy divertida Te descojonas con ella Sí, sí Lo que pasa es que te puede revolucionar el chiringuito O sea que Pero yo tengo que te ríes mucho con ella Y es muy accesible Y bueno Es una chica muy divertida No, no Te creo, te creo Lo que pasa Yo creo, mira Ahora mismo somos aquí 1800 personas Tú imagínate Aquí que haya gente Mira Te voy a decir una cosa Perdona Juan Canal de música Con Vanessa Ocaña Tocando la flauta Claro Pero es que eso ya no Desmonetizarían todo el canal Todo el rato Nada Eso ya no Sí, sí Mira qué bonito Mira qué bonito Sois conscientes de lo mucho que os queremos a los dos Por lo buena gente que sois Mira qué bonito Rose, por favor Rose Mira Rose, muchas gracias Yo te digo una cosa Te digo una cosa Y no es por hacer la pelota Y esto te lo digo Te lo juro por mi madre Y no es por hacer la pelota La verdad que estoy viendo los reportajes que hace Marta Y la tía tiene chispa y tiene carisma Es graciosa la tía Tiene rollazo Te lo digo de verdad Sí, a ver, lo dijo Lo dijo Ya lo ha dicho Marina Que es una tía que Yo sí Que lo hace muy bien O sea que Es que como reportera Como periodista Vamos Y ya digo yo que no Creo que haya muchas como ella Hoy en día Bueno, escúchame Marta, te lanzo Lordaro Vente aquí Pero La semana que viene no En diciembre Que cobramos el doble Por favor Bueno, oye, eso está bien No, no, pero Qué broma, ¿no? Que cuando venga cuando quieras Bueno, si quieres, claro También ya está otro rollo Pero bueno Sería guay anunciar Que nadie lo supiera Bueno, el podcast de la semana que viene Pum, la foto de Marta Ries Buah, la peña fliparía, ¿sabes? Bueno, oye El no ya lo tienes, ¿eh? Eso sí es verdad Lo que pasa es que yo nunca le escribiría Te lo digo de verdad O sea, me da vergüenza ajena, tío O sea, vergüenza de De quedar en ridículo Que me diga Pero tú eres tonto ¿Qué, Pedro? Tú que eres ¿Sabes? No, eso no te lo voy a decir nunca Fíjate Incluso podría valorar más La valentía de pedírselo Que no hacerlo Ya Porque Ella valora mucho Pero Juan ¿Sabes lo que dice mi padre? Que los valientes están en el cementerio Ya, bueno Pero bien O no Mira O sea, ¿sabes quién le he escrito Para que venga el podcast? Que estoy hablando con él ¿Quién? Te voy a soltar una primicia Y digo No flipéis que lo está confirmado Porque el tío estaba un poco duro O sea, no flipéis, ¿vale? Lo estoy contando Porque a modo de anécdota Que luego cuando yo le he escrito Me ha dado hasta vergüenza De decir ¿Qué haces, tío? ¿Para qué le escribes, tío? O sea, en plan Pero claro Al final tienes que ir buscando gente guay Para que venga el tío No puedes ¿Sabes? Al Dioni, tío Y al furgón Para hablar aquí del furgón Y de toda la mandanga Esa, o sea Como historia de España Me parece Me parece guay, tío Que venga el Dioni A contar lo del furgón, tío Te lo juro, Juan Me parece Me parece un podcast chulo De ahí De el furgón Cuando robó el dinero Esto Me parece guay Una noche con el Dioni, tío ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, mira La gente te aplaude Es que yo lo que quiero Yo lo que quiero Es que sea un podcast Que sea gente Que a mí me lo pase bien Y me interese, tío ¿Sabes lo que te digo? No, no Yo estoy ahí Tengo mi cabeza ahí Dándole vueltas, ¿sabes? Ya te lo digo, eh Sí, sí Bueno, pues Al Dioni Bueno, pues sería O sea, chayes unas risas, eh Por eso te digo Al final es como de risa Y escúchame Y con Marta Yo creo que también, ¿sabes? Y te digo Y te digo una cosa Y te digo una cosa Yo sé Pero El Antonio David También se reiría aquí mucho Sí Sí, sí, sí Aquí también se lo pasaría bien Antonio David De hecho De hecho, una cosa A ti tiene mucho aprecio, eh Sí, ya, ya Sí, sí, sí Bueno, yo también Yo también le tengo aprecio Y cuando pasó lo de mi madre También me dio mucho cariño Mucho apoyo Y Olga también, eh Olga también me escribió, eh Juan pidió mi teléfono Acorda cómo son los dos, eh No, no, no A ver una cosa Que Joder Si han estado tanto tiempo juntos Habrá sido por algo Y si algo se les habrá pegado De uno al otro, ¿no? Claro, claro, no Yo siempre Yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Porque Porque se portaron bien, tío ¿Sabes? Lo que te digo Y, hostia Cuando estaba mi madre con las quimios El Antonio David me ha llamado ¿Cómo está tu madre? Tal Me dijo una cosa muy bonita, eh Una vez Me dijo Un día cuando estés en el hospital La llamas que hablo yo con ella Para darle ánimos Eso 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 no lo he contado nunca a público, eh Nunca Porque a veces cuenta estas cosas Y parece Eh, ya quiere blanquear a Antonio David o algo No, no Lo he contado ya porque me ha salido del alma Que estoy aquí con Juan aquí Charlando con un amigo, ¿sabes? Me ha salido del alma Y yo eso, mira Me emociona Se me pone el ojo lloroso Porque se pone O sea Vi Porque yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy También soy muy precavido, ¿sabes, Juan? Y yo pensaba A ver Si yo realmente Soy de los canales que le apoyan Entre comillas Soy el que menos visitas Tiene O sea, que tampoco le interesa decir Sí, le hago la pelota Para tenerlo Porque este tío tiene 50.000 visitas por vídeo ¿Sabes? Y me interesa tenerlo de cara a la opinión pública En verdad no tengo casi visitas Comparado con mis compañeros Pero el tío En verdad dijo Tú, este chaval Lo está pasando mal Yo voy a estar ahí, ¿sabes? Y yo eso se lo voy a Eh Se lo voy a tener guardado siempre en el corazón Te lo digo, Juan, eh Eh Te lo digo de verdad, eh Eh, igual que a mis compañeros Y tú también Juan me ha llamado muchas veces Pedro Escúchame A ver ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo están tus hermanos? Eso es Juan también, eh Cosas como son, eh Y eso son conversaciones privadas Pero lo llevo en el corazón de esta gente, eh Bueno Y ha habido Y fijaros también Como es aquí este hombre Que incluso ha habido veces que Habiéndome Habiéndome Dicho David Oye Que me llame Dale mi teléfono No sé cuánto Que este hombre no le llamaba Y dice Coño Caris, joder Que me ha dicho que no le ha llamado Y dice No, no, no Es que yo no quiero molestar ¿Cómo que no me quiere mostrar? Pero le quieres llamar de una puñetera vez Y al final ¿Eso es verdad o no? Sí, 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 sí Tenéis que repetir Dice Juanis Vaya dos guapos por fuera y por dentro Qué bonito, Juanis Hay que decirle A ver qué decirle a Juanis A ver qué tal está Que tenía estos días Un trancazo importante, eh Juanis Te mando un beso, no me Y vaya tatas que hace, eh Madre de Dios No, yo te Yo te digo una cosa, Juan Yo te lo digo Yo le Cuando pasen unos días Y me lo piense Yo le voy a mandar un WhatsApp A la Antonio de la vida A ver si se quiere venir ¿Aló? Yo lo voy a mandar Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Como lo Cuando éramos jóvenes Que le mandabas un SMS A la que te gustaba Y borraba rápido el mensaje No, no quiero saber la respuesta No quiero saber Eso Eso que te han dado Muchas calabazas A ti En tu vida Que va Que va Si yo hasta los 27 He hecho mucho destrozo Juan, yo ¿Ah, sí? ¿Era el Latin lover? A mí si me tocan La puerta 20 Niños de 12 años Me lo creo ¿Sí? Digo, no me hago ni las pruebas Si yo era una especie De amador moedano Pero muerto de hambre No tenía un duro ¿Sabes? Oye, cuenta, cuenta Jodemos Yo no sabía Esa faceta tuya De Latin lover Bueno, no he hecho Mis cosillas Juan, tío ¿Sabes? También te digo Un pibón Bueno, a ver, Juan Bueno, coño A ver, ahora tampoco Ahora lo que pasa Es que estás perdiendo peso Y todo eso, coño Pero la gente Siempre está diciendo Que tienes unos ojos preciosos ¿No? Sí, no, a ver Y el tupecillo ese Ahí para atrás Y si es que Tú eres muy presumido No, no, sí Soy presumido Y la verdad que Bueno Te iba a decir Visto bien No es que he visto bien Pero que me compre Unas Nike de color rosas Que me pongo un pitillo De color lila Me gusta mucho Que yo te he visto a ti Con el pantalón de pitillo Ese y medio cagados Eso que llevas tú Sí Bueno, es que lo Claro, pero Porque a ver Porque hay otro rollo Aquí en Cataluña, Juan Ya sabes tú Juan, por Dios Yo quiero un cachopo Te dice Ay, sí, sí, sí Pues nada Pues a la siguiente Pero un poquito más pequeño ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado Con el cachopo? No, coño Que hice un cachopo una vez Y fue Ah, vale, vale Vale, sí, sí, sí Pero porque Juan Porque tú, Juan Tú tienes sangre de ahí Del cachopo, ¿no? Bueno, a ver Mi padre Es asturiano Y mejor también es asturiana O sea, que es de Gijón O sea, que yo ahí Sí, tengo medio Sangre asturiana Ya, ya, ya Sí, sí, sí Oye, ¿y te gustan los cachopos Para ti, Juan, o qué? A mí me encanta Toda la comida Todo A mí también, tío A mí me gusta La cuchara El pescado La carne La verdura Ando ahí un poquito jodido El brócoli Nada Eso que se lo toma El oso panda A mí me gusta, ¿eh? Claro, pero sí Y los dulces me chiflan Por eso, Juan, decía que Le había visto la tarta a Juan Y hoy me he pasado Casi toda la mañana salivando Ya Yo, yo, yo Yo con el tema de la verdura Lo llevo más, tío Pero me la tengo que comer Que me interesa mucho A ver, entonces tú aquí Eras Latin Lover De los de O sea, que te pasabas Arrimando la cebolleta Todo el día Es que, Juan Es que he tenido Muchos jaleos yo, tío ¿De jaleos de qué? ¿De novias o de libres? Porque te pone aquí Delante de la cámara Opinada de la gente Y dices tú Pero si tú has hecho Lo mismo, desgraciado ¿Para qué opinas? Y me ha tenido No No, porque yo que Bueno He tenido mis cosillas, Juan Pero Mira, mira No, habla, joder No, porque No, es que estoy buscando Una cosa, Juan Estoy aquí buscando Ah, vale, vale No, porque El que era perogonzoso Era yo, eh Yo de joven Era muy perogonzoso Mira, Juan Esto con 20 años, loco A ver Aquí ¿Tú eras ese? Claro Coño Claro, tío Y pesaba yo 70 kilos Jugaba a fútbol Trabajaba en la obra Con mis mechas rubias Y hacía lo que quería, Juan Me cago Pues claro Yo te tenía que Que ligar hasta el apuntador, eh Bueno, hacía mis cosillas Pero Encima con esa cara de perdonar vidas Ahí, joder Tomalote Sí, sí No, iba un poco de Sí, sí Un poquito de La malote También en esa época ¿Sabes qué pasa? Que hacía kickboxing también Estaba haciendo, ¿sabes? Sí Bueno Y ese brazo Ese brazo De una De una chica Ese brazo De un amigo mío Pero lo quité Porque era muy feo Ah No quedaba bien ¿Sabes? No, pero sí Bueno, Juan Pues yo qué sé Pues mi cosilla Bueno, oye Mira Sí Hay muchas chicas Que les hice daño Y no me saludan Juan ahora Por el pueblo Y encima Esas chicas Están buenas Ahora que digo Si es que me ven ahora Dicen Escuchen lo que se ha convertido El gordo este con barba Es que gordo Si están Estoy yendo por aquí Que te está diciendo Que está mejor ahora No, no, hombre No, a mí me sobran kilos Tío Yo me engorda mucho Tío Yo con 27 Juan Dejé el fútbol Y me empezó a cambiar el cuerpo Uy, no veas, tío Ya me tengo que quitar los kilos Tío Pero ahora tengo que llegar Al objetivo Pero el año Hasta el verano que viene Tengo tiempo ¿Sabes? O sea, tu objetivo es La tableta de chocolate Sí Yo sí Ahora tienes la nata Encima en chocolate Ahora tengo Burger King Callos con garbanzo Pies de cerdo ¿Sabes? De todo Pero la pizza te la ves Sí, de momento sí Una temporada que no ¿No? Ahí fue cuando dije Hay que hacer régimen O un alargamiento de miembro Mira, tengo Tengo un primo, tío Juan De esto de verídico Bueno Verídico que tengo vídeos En el canal con mi primo La gente que sigue mi canal ¿Sabe quién es? Que pesa 200 kilos Y te lo juro Me lo llevé a grabar Me digo ¿Te quieres venir a grabar? Sí Con mi colega el Vasco Y el tío Voy a mear Y lo vemos meando Juan así, tío Con los brazos Como Jesucristo, ¿sabes? Y se da la vuelta Iba con un tejano levis, tío El tejano levis tomeado, tío Pero me hago Y le digo yo, tío Digo, ¿qué haces, tío? ¿Estás colgado o qué? Es que no me veo la polla, primo Que no se la ve La barriga Le llega hasta las rótulas, tío Juan, te estoy hablando Un tío De metro sesenta y ocho Sesenta y nueve Con doscientos kilos Cuidado, eh O sea Que de hecho De hecho De hecho mi tía Lo ha llevado al médico Para que le hagan una operación de esas Pero claro El médico te dice Yo se la hago a usted, señora Porque usted Porque mi tía tiene dinero Pero claro Su hijo tiene que adelgazar Treinta o cuarenta kilos De mutuo propio ¿Sabes? Lo que te digo De régimen Y como no quiere Pues cada año va Y tiene treinta y ocho años Está reventadísimo Pues no se veía la polla Es que me ha hecho Me ha hecho gracia lo que me ha dicho el chiste Cuando digo Si es que mi primo de verdad Que no se la veía Se meó entero, tío Pero coño A ver Pero coño Aunque no te veas la picha Yo que sé Ahí a un tacto No sabes dónde está Joder Yo creo Yo no sé Yo no sé No sé No sé No sé Claro A ver si A ver si se le había Escapado ahí Yo que sé Entre los dos huevos O algo así No lo sé Tampoco fui yo a verlo ¿Sabes? Bueno sí También es verdad Igual podías acabar Con los zapatos Meados Tiene cuarenta años Tío Yo confiaba En que él podría mear Sin necesitar ayuda Pero vi que no ¿Sabes? Ya no lo volvimos a llamar más Para grabar vídeos Ya está Joder Claro Se lo mea Joder Y aparte Un Levis meado Flipa Se ve todo el Lamparón ese guapo En un Levis Un Tejano de esos Levis Bueno en un Levis o lo que sea ¿No? El Lamparón se te ve Se ve Se ve Se ve En fin Sí Sí Pero Montse Montse A ver Juan Una cosa Cuando un tío tiene cuarenta años Y no quiere adelgazar ¿Qué hace mi tía? Mi tía tiene casi setenta años ¿Qué hace? Mi tía está desesperada ¿Pero qué va a hacer Juan? Ya la intenta de todas las maneras No quiere Me da pena mi tía Y mi primo también Pero Que somos personas adultas Juan Yo que sé tío ¿Sabes? Bueno Hay gente que En algunos casos Lo que debían de ir En vez de ir a un nutricionista Tendría que ir a un psicólogo Porque hay mucha gente Hay mucha gente Que también Engorda por Por asidado O lo que sea Sí Entonces bueno Por mucho que vayan a nutricionistas Si la asidada persiste Va a seguir igual Mira Yo lo he visto Juan Yo lo he visto ¿Eh? Karin No digas eso Que soy psicóloga No puede Pues yo que sé Pues él no podrá Yo que sé Yo te digo Escúchame Yo lo he visto a él En su casa Ir a ver a mi tía Tomás Café Comerse Delante mío De postre Seis flanes Coño Seis flanes Aparte que tú Lo vas a comer Y lo que acabas de decir tú Son personas que comen Como con ansiedad ¿Sabes? Claro 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 Entonces aquí Es porque la cabeza De la gente Yo me acuerdo una vez Que Bueno Mi padre hace mucho tiempo Se fue Vamos Lo tuvimos que llevar A urgencia Porque decía Que le dolía mucho A la tripa Que le dolía mucho A la tripa Y nosotros queríamos Que tenía Pues un colipo nefrítico O algo así Y cuando le llevamos A urgencia Le dijo Bueno Usted que ha comido Dice once merengues Y yo coño Usted tiene un empacho De cojones Yo veo Un cimerengues ¿Sabes? Sí, sí, sí Merengues Pequeñitos De estos Pero bueno Sí, sí, sí Claro Y cogía Y cogía A mi padre Diciendo que es que No sabía Lo que le pasaba En este momento Que le dolía mucho La tripa Y a ver Y otra La gente Bueno, Juan Las preguntas Las preguntas Juan, eh Vale, vale Todo el mundo Darle like, eh Voy a dar las preguntas Venga, a ver ¿Cuánta gente tienes Ahora mismo en el directo? Yo no lo veo 1.600 Coño, estamos ahí, ¿no? Sí, sí, no La verdad ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Hay 1.700 likes Pero darle, darle, darle Dale like todos, eh Y todo el mundo Haceros miembros Podéis regalar Membresías Que vienen las navidades Y yo Mis regalos Si me ayudáis Con los bits Y los miembros Mis regalos Ir a ver a Juan Coño Pero no tengo Un puto duro Hostia Claro Y luego voy a Con Antonio David Y nos grabamos Unos bits Hacedme caso, hombre Es que de verdad A los restaurantes Aquí a probar El semen de pulpo Guau, guau, guau Es una pasada Lo hueso, eh Joder, qué restaurante Eh Yo quiero ir a un restaurante De esos, Juan Antes de morirme, tío Te lo digo de verdad, Juan Yo necesito ir, tío Yo es que Yo soy más rural, macho Yo soy más de Mira, tú igual eres más de Comida pequeña Y yo soy más de comida grande Y plato pequeño, eh No, no Escúchame que yo estoy en Madrid Viviendo tres años, eh Ya, ya, ya Escúchame que mi cambio físico Empezó en el puto Museo del Jamón Loco Ah, coño Vale O sea, que me ponía hasta el culo allí Cuando me comía eso Luego por la tarde a merendar A la campana Un bocadillo de calamares No, no Que yo ya ve Y en el rastro En el rastro bajaba Y había un sitio que hacían tostas ¿Sabes? Sí Muy famoso Sí Me ponían las tostas Yo me he puesto hasta el culo en Madrid O sea, yo también soy de los tuyos Pero Que vivías por la zona de Malasaña Es que estoy escuchando, ¿no? Por ahí Yo vivía en la calle San Vicente Ferrer En Malasaña Pero a mí no me gustó ¿No? Porque no me gustó Porque hay mucha gente, tío Un martes hay fiesta Un miércoles fiesta Un jueves Está todo lleno de gente siempre, tío Es que Madrid Madrid a mí Yo no volvería a Madrid nunca ya Bueno O sea Me parece O sea Quiero ir a verte Y pasear Pero De vivir Es como Cuando lo has probado Cuando estás allí Engancha Porque dices Guau, que guay Pero cuando vuelves a tu Pueblo Dices Hostia, qué tranquilidad Qué bien se está aquí Claro Es verdad o no, Juan Sí, sí, sí A mí me dijo un tío Madrid está muy guapo Pero si tienes pasta, ¿eh? Si no es una puta mierda Bueno Y yo creo que es verdad, ¿eh? A ver En Madrid Al final de Madrid No dejase también un pueblo, ¿eh? Porque a ver Algunos vivimos en unas zonas Y la zona no Yo tengo un colega Que vive en Getafe Y se estaba de puta madre En Getafe, tío Claro, coño, claro Pero En una zona nueva De pisos De urbanización nueva Estaba guapísima La zona del Getafe Donde vivía mi colega Era guapísimo, ¿sabes? Mira, dicen que en Madrid Esta es la ciudad De las oportunidades Pero la calidad de vida Lógicamente Pues ahí Depende mucho del coche También depende También depende De las horas puntas Del tráfico Los atascos Cuando lloves Es insoportable Yo que, Juan, tío Yo es que, mira No es por ir de flipar Pero yo bajo dos calles Tengo la playa, tío ¿Sabes? Y yo que sé Y esto Yo que sé, tío Es que Gerona Es muy bonito, loco La costa brava Toda la costa Y tal Y encima te digo una cosa Yo cuando vivía en Madrid Que venía aquí de vacaciones Mi madre siempre me decía A ti Puedes estar quieto Te cambia el ritmo de vida Vas más rápido Para todos lados La gente va, tío ¿Sabes? Y aquí es como Todo más pausado Tranquilo Bueno No fue en Gerona Donde se grabó Juego de Tronos ¿No? Hay varios capítulos De Juego de Tronos Ahí en la catedral Ahí, ahí, ahí Ahí fue, ahí fue Claro, sí, sí, sí Y ahora, bueno Y ahora estaba Y el año pasado Hace dos años Estaba rodando el Anthony Hopkins Aquí en Gerona también La serie esa De Westball Westball esta Sí, sí, sí Esa la estaba rodando Aquí en Gerona también Claro, no, no Sí, en Gerona Es una ciudad muy bonita Sí, lo que pasa Que la gente se piensa Barcelona, Barcelona, Barcelona Pero si Escúchame, Juan Si los viernes al mediodía La gente que está lechada Sabe que es verdad Los viernes Mi pueblo De lunes a jueves Está vacío Los viernes Los de Barcelona Bajan corriendo Para mi pueblo Claro Y bueno Y tu pueblo en verano Tiene que estar Hasta la bandera Claro, no, no En Besalú Montse, muy bien En Besalú Claro Nosotros lo que hacemos Lo llamamos de Canfanga Para reírnos Menospreciarlo Vienen a tocar los huevos Se pone esto que da miedo Pero claro Necesitamos también el turismo Los locales Y todo es normal ¿Sabes? Pero si Tú te vas a Barcelona El fin de semana Está vacío Porque están todos aquí ¿Están todos aquí? Sí, sí, sí Mira aquí Yo comparto también Lo que dice Mi Cinexin Que Madrid Es una ciudad preciosa De hecho De Madrid al cielo Lo que pasa es que Bueno Pues hay que saber Por ejemplo Mira una persona Que conoce perfectamente Madrid Es estrella Y mi compañera Esta se conoce Madrid Al dedillo De hecho Está de estado de alta En una página Que se llama El Madrid Patiesos Que ese O sea Con cinco euros Te ves Medio Madrid ¿Eh? Ya a ver Sí, 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 sí Hostia Hay que conocerla Pero Juan Yo te doy una cosa Mira Caris A mi primer novio Lo conocí En Playa de Aro Hostia Qué bonito Alicia Qué bonito Qué bonito Alicia Palaya de Aro Mítico Escúchame Lo tengo aquí al lado A un minuto de mi casa Escúchame Juan Pero yo cuando vaya contigo Ante David De Madrid Al tieso No Nosotros de Madrid A los ricachones Claro, claro Sí, sí, sí Pero luego No me jodáis Después 700 euros en la cuenta No, esto a medias Y tengo que pedirle Un vizu a mi hermana Y un bibus No, no, no Hombre, a ver Vamos a Si vienes Aquí con Todas las de la ley Joder No Si me lleva Al museo del jamón Ya te invito yo Que son 12 euros el menú Ahí sí puedo Y yo te llevo A la meca de la baguette Que aquí había un sitio Que era donde Cuando al final En la noche de copas Me iba a ir a tomar La baguette De calamares Con alioli Bueno, eso Que bueno Eso tenía Eso tenía que ser Al final de la noche Porque claro Como te lo tomases Antes de irte de copas Y tenías éxito Con alguna chica Le echas un eructo A lioli Y le rizas las cejas Claro Claro Y maníate tú Claro Que bueno Nada pues sí Sí, sí Vamos Oye pero Juan Tú no has venido Nunca por aquí No A Gerona No lo conozco Yo le dije A Antony David El día que hicimos El directo con él Fuera de cámaras Que estábamos hablando Ahí los chavales Le preguntaba a Antony David ¿De dónde sois? Y yo le digo De San Feliu Y el tío flipó No sé si tú te acuerdas El tío dijo Hostia puta De San Feliu Si yo estaba allí Claro porque cuando vivía La época esta de por aquí Bajaría por aquí Hostia Si es un guapísimo Donde vives tú El tío flipó Se conocía esto El Antony David Sí, sí Por eso te digo Que aquí estáis invitados ¿Sabes? Vamos aquí O sea que aquí No hay tanto postureo Como allí en Madrid ¿Sabes? Pero tenemos Tenemos el salle de Can Roca Que Si tenéis 300 pavos Claro Claro Sí, pero ahí va a ir El que se perdió en la isla Y está también el Abac El del Jordi Este de Masterchef También está aquí Y está aquí Los mejores restaurantes del mundo En Girona No en Barcelona En Barcelona no Aquí en Girona El Bulli También estaba en Girona Ah, estaba en Girona El Bulli Es verdad, sí Hombre, por supuesto Claro Si aquí Los de Girona Lo hemos inventado todo Juan Joder Lo que pasa es que luego Los de allí Porque tienen la mierda esa De mierda La sagrada familia de mierda Que está lleno de grúas Que no la acaban nunca Y viven de eso Pero ¿Dónde vas a parar? Juan Por favor Lo que tenemos aquí Y estoy yo también Juan Que ahora ha sido una eminencia Ahí está Eres el tío más famoso De Girona Claro Hombre Por lo menos de mi pueblo Sí Bueno Ya está Joder Mira tú Sí Bueno Juan Te voy a hacer otra preguntilla Tío A ver Dime, dime, dime Venga vamos aquí Cuidado eh Un momento Aquí Juan Venga venga Vamos aquí Cuidado a ver si alguien se va a enfadar de Barcelona Que he dicho lo de la sagrada familia Que broma eh Oye dice Dice Ahora fuera aquí quitando la broma Que yo esto Me voy a la cama Que mañana tengo quimio Pues Mayra Te mando un beso enorme Guapa Igualmente Mayra Mucho ánimo Y mucho cariño Que vaya muy bien Que vaya muy bien Y que todo se ve bien Y oye mira Un beso muy fuerte Un beso enorme Mayra Vale vamos aquí A ver Vale aquí Vale Vale Espérate Es que hay bastantes Pero donde ves esas preguntas Yo no lo tengo Yo solo para miembros Ah vale vale Por ejemplo Ahora que tú estás llevando Bueno con Antonio David El tema de los miembros En comunidad Juan Puedes poner por ejemplo Alguna fotillo Y pones arriba Ver todos O pones Solo ver miembros Y solo ver los miembros Entonces yo lo he hecho Para que solo los miembros Te puedan preguntar Vale 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 Es como para que tengan un poco Saber de esto A ver Vale va Aquí va a ver A ver que vas a preguntar A ver A ver Dice Dice Pilar Ruiz No esto está muy feo Pilar Pilar sabes quién es ¿no? Sí Dice Dice Caris Pregúntale Me da cosa Si alguna vez Aceptaría una cita Aunque solo sea Para tomar un café Joder Pilar tía Bueno bueno Claro Claro que sí 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 Pero bocadillo de calamares Antes o después Con Pilar Bocadillo de calamares Después Después Ah vale 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 pues sí 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 Pues ya está Pilar sí sí Dice Ah vale está buena Dice Fátima Eh Juan Después del directo Que hiciste con Antonio David Sobre el acoso De las De las tóxicas Eh Han parado Ha aflojado el ritmo Pues mira Es que no A ver No sabría decirte Porque es que no No lo veo A ver Si que A ver Te mentiría Si no Si te dijese Que no me han parado Esa pantallazos Yo sé que sigue Y van a seguir Lo que pasa es que bueno Pues ya no No me lo tomo Como me lo podría tomar Antes y ya está Y bueno Pues eh Pararán Porque ya te digo yo Que bueno Pues que Que tengo a dos ya Y vamos Ya sé perfectamente Quienes son Si 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 Que te dije Ya digo yo una cosa Que yo no me tiro faroles Que cuando digo yo Que le voy a quitar la careta Si las quito No 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 Ya lo sé Ya lo sé Si 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 No no Por eso te digo Que no sigáis Porque al final Ya verás tú Lo que se va a liar A ver Mira está bonita Miss Cinexin Que seguro que la conoces Que es una crack Si 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 Que tiene el blog Que tiene el blog Por cierto Enhorabuena que he visto Que le ha hecho una Una entrevista A un actor Que yo no me acuerdo Como se llama Si si Y bueno Pues a ver si todo el mundo Aquí le dan like A A su Todo el mundo Porque la verdad es que Ella si que hace Contenido de calidad O sea que Yo me estoy metiendo En su página web Y me gustó mucho Sobre todo que es Contenido cultural Y todo eso Que yo creo que hace falta Un poco de cultura también A mí me entrevistó Para su página Si pues ya está O sea al final Ves Si Cinexin te dice Que te quiere entrevistar Es que eres algo más Que un youtuber De estos O sea yo soy algo más Pero porque me lo ha dicho Cinexin No porque lo diga yo Bueno 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 No pero dice Mi Cinexin Te pregunta Te pregunta Que si después de todo El acoso salvaje Que ha recibido Que si ha llegado A pensar en abandonar O arrepentirte De haber apoyado Antonio David No Yo no me puedo arrepentir De eso Porque al final Como dicen por ahí No me arrepiento De lo que he hecho Sino de lo que he dejado De hacer Entonces ¿Cómo me voy a arrepentir? Si al final Esto es un cúmulo De circunstancias Si esto es Si no hubiese hecho eso Ahora mismo Estaría aquí Pues igual no Entonces yo no me puedo arrepentir Me puedo arrepentir De cosas que he dejado de hacer Pero de lo que he hecho Pues quiero entender Que no Vamos Pero Porque al final Todo esto del acoso Y la exposición Al final yo me quedo Con lo bueno Que es Pues eso La cantidad de gente Que te apoya Y te quiere Y Ya está No Vale Vale Bueno Voy a seguir Es que ¿sabes qué pasa? Que hay preguntillas Que no voy a hacer Porque no O sea Porque al final Te preguntan cosas Es que a ver Hay muchas preguntas Que Juan cuente Lo que ha pasado Entre Olga y Rocío Flores Pero es que Aunque lo supiera No lo va a contar Es que Son preguntas Que tío Por favor Tío Y seguramente Ni lo sabe Pero bueno Pues sí Pero es que Por favor Tío Es que Yo mira Es que ni se me ocurriría Preguntarle Oye Juan Oye Juan Me puedes decir Lo que ha pasado Que me parece una locura Tío Pero bueno No Es que a mí Ya te voy a ver Puedo contestar Es que yo es un antemán En el que Claro A ver Yo siempre Mira El Yo soy una persona Bastante discreta En eso me parezco mucho a ti Y no voy a preguntar nada Que pueda incomodar a otra gente Primero Porque me riesgo A que me manden A tomar por saco Exacto Entonces Todo lo que tenga que ver Con el canal Claro que lo pregunto Porque al final Para mí Lo más importante Es el trabajo Lo que Se salga de todo eso Es que me da igual O sea Es que no quiero saber nada Porque es que No veo que eso Me aporte a mí algo ¿No? Ya Sí que es cierto Igual Por ejemplo Al final Hay una Una amistad En la que Bueno Que lógicamente Pues compartes cosas Pero lógicamente Pues eso forma parte De la intimidad Pero que Que de estas cosas De que si Rocío Que si Olga Les aguanto Es que me da exactamente igual No Claro Sí sí Totalmente Estoy contigo Pero ya te digo Pero es que Porque no le veo No le veo En el sentido práctico A lo que es mi trabajo ¿No? No me aporta nada Ya ya Total Sí sí Igual Yo también No entiendo Por ejemplo Al mundo del salseo Y todo eso Que pueda Que pueda interesar Pero es que Si me dijese Por ejemplo ¿Cómo podemos hacer Para llegar Al millón de Suscriptores? Pues ahí sí Que te podría decir Más o menos Lo que podíamos hacer Pero de lo que es La vida personal Y todo eso Ni idea Sí sí Total Estoy contigo Estoy contigo Porque yo por ejemplo Con Alberto Mene También estuve Siete horas hablando Hablemos cosas personales Que van a quedar Siempre para mí Y él Ya está Y a lo mejor Y a lo mejor Toda la polémica Que hubo Te pongo un ejemplo A lo mejor Toda la polémica Que hubo Con el tema Del abogado De Ortega Cano Y tal Que hubo un revuelo A lo mejor Yo sabía Mucha información Que yo podía haber hecho Un vídeo Y me la he guardado Para mí ¿Sabes? Porque al final Es una cosa Que lo que tú dices Estás comiendo Y son cosas naturales Entre dos amigos ¿Sabes? Y a lo mejor Tú has estado comiendo La lenteja Y te ha dicho O sea, pero Rocío Está así con Olga Pero eso son cosas Que quedan allí Coño, joder Me cago, tío Y bueno Lógicamente Cuando igual Se le ve a él Más o menos Se ha pagado Pues yo le pregunto Y viceversa Y él también A mí Oye, ¿qué te pasa Juan hoy? No sé cuánto Y digo Pues mira Que estoy hasta los cojones De las majapanas Pues entonces Pues ya está Pero Nada, da igual Oye, Juan Juan, ¿tú qué has estado Con Antonio David Estos dos últimos años? O sea Tú has estado En el momento más crítico Y ahora que está Como resurgiendo O sea Podríamos decir Que Pero tú O sea Lo que proyecta La cámara Que se ve más feliz Y mejor físicamente O sea Tú lo has notado Que te cagas En primera persona Todo esto Sí, sí, sí A ver Lógicamente A ver Yo cuando le conocí Fue hace un año Y un par de meses O sea Que era en pleno Aquí hay muchas preguntas Juan, perdón Hay muchas preguntas Diciendo Que cómo lo conociste Que cómo conectaste con él Del buen rollo Sé que tenéis Que parece como que Lleváis toda la vida Siendo amigos No, 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 no A ver Yo siempre digo Que bueno Que nosotros al final Tenemos amigos en común Que en el momento En el que a él Se le da Se le elimina De todo Lo que es el panorama Audiovisual Y televisivo Y teniendo en cuenta Que se le había montado El cristo Que se le montó Pues lógicamente La gente Solo tenía acceso A una versión Que se lo podían O no se lo podían creer Entonces coge y dice Ojo, es que Lo que hay que hacer Es darle voz A este hombre Que le han silenciado Sin darle Por lo menos La oportunidad De contar su versión Claro Y entonces Fue cuando se crea La idea del canal Entonces Yo estaba muy vinculado Siempre A lo que es La estrategia De marketing De dirección De empresas Y todo esto Y luego Lógicamente La tecnología Y las redes sociales Entonces me dijeron Oye, ¿tú estarías dispuesto A entrar en este proyecto De montarle un canal A la entrada débil? Y dije Pues sí Lógicamente Primero Por un principio De humanidad Porque yo cuando la vi Estaba hecho una mierda Y teniendo en cuenta Que tenemos amigos En común Pues lógicamente Yo no podía darle La espalda a un amigo Y dije Pero Juan Una pregunta así Ya guapa Y el primer día Que lo conoces Estaba reventado O sea Psicológicamente Estaba destrozado Hecho polvo Emocionalmente A ver Estaba Estaba un poquito A ver Vosotros tenéis Que tener en cuenta Que a mí me presentan Con él Con decir Mira, este es Juan Este es David Tal como hablas conmigo Habla con él Porque aquí hay Confianza plena Claro Eso y por mucho Que sea confianza Estás un poquito Re celoso Muy bien Me han dicho Que este tío Es de plena confianza Pero cuidadito ¿No? Claro Pero yo Como siempre voy Por la verdad Por delante Le cogí Y dije Mira Hay este proyecto Si no tiramos Para adelante Ni tú me interesas A mí Ni yo te intereso A ti Así que En principio Confianza Y segundo Vamos a tirar Para adelante Y lógicamente Yo creo que él Cuando ve a una persona Que te dice las cosas Así de claras Coge y dice Coño A ver Este no es un adulador Y no es una persona Que coja Y digo No es que Claro Sienta a Antonio David Que le interesa Hacerse fotos conmigo Y no sé cuánto Yo no creo Que hasta hace poco Que ha sido Ya cuando esto Nadie me habrá visto En una foto con él Ya Ni que yo me haya puesto Con él en las redes sociales Ni que me haya hecho Fotos de Instagram Ni nada Hasta hace lógicamente Poquito Que yo tenía un poquito Más de visibilidad En el canal Pero hasta entonces Yo me he mantenido Ahí a la sombra Si hubiese querido Pues lógicamente Me habría expuesto más Pero lógicamente No estaría Siendo fiel a mis principios Que al final Lo que iba a hacer yo Era hacer un trabajo Ya No hacerme amigo De Antonio David Ya Pero escúchame Juan Pero eso es bonito Lo que acabas de decir Porque al final De un trabajo O sea Te lo digo de verdad Ya fuera No por hacerte la pelota Pero se ve que tenéis química Tío Sí Sí Para ver una cosa Habéis conectado bien Tío O sea Yo lo veo Guay Que no es un simple trabajo Que al final Se ha convertido No sé si va a decir amigo Pero sí que un conocido Bien ¿No? Sí A ver Yo lo que he hecho Al Cío Es demostrarle tal como soy Y él lo ha captado Y entonces ha dicho Este tío te confianza plena Porque es que tú Tienes en cuenta La cantidad de puñaladas Que le han tenido que meter A este hombre En toda su vida Esté contigo ahí Que vino de un entorno Hostil Total 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 Y bueno Y bueno Pues entonces claro El que te venga un pavo Diciendo que yo soy El que te va a montar Todo esto Y coge y dice Bueno sí vale Pero que me voy a tener Que poner delante Una cámara Decir cosas Que igual no me gustan Y se escuchase Te digo una cosa Si yo alguna vez Por lo que fuera Si yo alguna vez Tú en Twitter De aquí un año O veinte años Explotaras o algo Porque a lo mejor Se ha distanciado Antonio David de ti O se ha enfriado la relación Haría un vídeo Cagándome En Antonio David Destrozándolo ¿Sabes por qué? Porque creo que tú Aparte de la María Azul Creo que eres una de las personas Que hay dicho Te voy a ayudar Aun siendo la persona Con perdón de la palabra Más tóxica O más apestosa De España actualmente En ese momento Que ahora se está dando La vuelta a la tortilla Y tú dijiste Porque tú puedes haber dicho Que yo me voy a juntar Con este Por culo Que esto está mal visto En la sociedad Y tú estuviste ahí Entonces yo creo Que eso Antonio David Lo tiene que valorar Siempre lo tiene que valorar Bueno de hecho Ha habido gente Que me dijo No te metas ahí Y otros que me dijeron Métete ahí Y yo al final Me metí Pues por el principio Primero Primero porque no me creía La historia esta Ya Y segundo también Por una cuestión De joder Decir Oye si no te crees La historia Y ves que a este hombre Le están haciendo Todo lo que le están haciendo Pues que menos Que por lo menos Intentarlo Y bueno pues Aunque se dé la vuelta A la tortilla Que se va a dar Porque al final Todo cae por su propio peso Pues por lo menos Tendré la satisfacción De haber dado la ayuda A una persona Que en un momento dado Lo necesitaba Al igual que me hubiese gustado Que me le hiciesen a mí Claro Sí, sí, sí Pues ya está Entonces No, no, no Al final te lo digo En serio O sea Es que de verdad Yo siempre digo Que la marea azul Y tú Y te digo Y a Marta también la pongo Cuidado Que Marta Cuidado Que está trabajando En la tele Y se enamora De una persona Que era la persona Más odiada De España Y encima En la cadena esa Y la tía Y la tía Luchando por su amor O sea Que también Cuidado Que se ha jugado Su puesto de trabajo Cuidado Sí, sí, sí Bueno Que muy bien Que cada uno Con lo suyo Y todo esto El otro día Que un amparo No sé con quién lo decía Ojo Es que igual Yo soy más marea De otros que van diciendo Que por ahí Que son marea Claro Porque yo no voy aquí De abanderada de nada Y yo he dicho Que yo no pertenezco A ninguna marea No sé cuánto Pero que los principios De la marea azul Están muy alineados Con mi educación Y con mi forma de ser Yo siempre Sí A mí lo que me van Dicen es que yo Sin marea azul Les estoy en contra De la cosa Pero te dedicas a acosar Entonces para mí Eso no es ser marea Para mí eso Es ser un hipócrita Claro No, no Y te digo una cosa Y el tema este De Antonio Cuando has dicho Las puñaladas Que le han podido dar Luego por ejemplo Hay una persona Que es como Si fuera el O se hace Se autoproclama El líder de la marea azul ¿Vale? Y a la que ha podido La pega unas puñaladas Traperas O sea Que lo que te digo Es que yo entiendo Que Antonio Aviv viene también Entra a YouTube Y dice Hostia hay gente buena aquí Y de repente Como el que tiene más visitas Y el líder Le pega una puñalada Pues si es que yo a veces pienso Pero si es que es normal Que Antonio Aviv al final Si no se quiere juntar con nadie Porque si es que es normal Si es que está hasta los cojones De que lo decepcione Y es verdad Bueno A ver Hay gente que esto de YouTube Lo ve como un negocio Y si tú ves que eso Te va a aportar más al negocio Pues te juntas Y en el momento Que te deja de aportar al negocio Pues lo Pero ¿sabe lo triste? Que me estoy dando cuenta yo Y hablo por mí Porque yo aunque no haga vídeos No soy gilipollas Me doy cuenta que ahora Hay como una corriente De apoyar ese hashtag De ADMaltratador Porque da visitas Y es triste Es triste que ahora dices No es que ahora lo que da dinero Es como que Antonio Aviv es el malo Pues voy a tirar una temporadica Para ganar a la que viene La Navidad Es un poquito de dinero Es que es triste eso tío Es triste Claro Pues con todo eso A mí me han puesto a parir Porque he cogido y he dicho Oye mira ¿Por qué Para uno Dice que hay que silenciarlo Y para otro Hay que fomentarlo? No O sea Si lo que quieres callar Calla para todos Porque al final Bueno Pues hay gente Hay gente Que igual En esos mensajes de odio Que lo dije una vez Les gustaría decir Lo que están leyendo Por otros haters Pero no lo puede decir Porque si no Se desmonta el chiringuito Claro Entonces lo que hacen es Utilizan estos vídeos Pues para decir Lo que no Lo que no puede decir Claro Ya está Bueno pues yo eso lo dije una vez Y me pusieron a parir No sé A mí Yo te digo una cosa Yo Yo te lo digo de verdad Y me pongo en el saco Que Que al final Los movimientos estos raros También Que ahora Estos últimos días De la de El hashtag este asqueroso Que lo están Promocionando otros canales Al final Yo te digo una cosa Que yo soy Antonio Aviv Y veo todo esto Yo tuve esto es una mierda Igual que el puto Sálvame Gente lo digo Y me meto yo en el saco Cuidado Que yo no soy No soy el mejor que nadie Pero bueno Mira Fijaros hasta donde iba La maldad de la gente Que el otro día Bueno hace un par de días Me pasaron Un pantallazo Ha habido gente Que se ha dedicado En modificar La Wikipedia De Antonio Aviv Flores Para ponerle barbaridades ¿O sí? Sí, sí, sí Yo el otro día cogí Y ponía Pues eso Wikipedia Antonio Aviv Flores No sé qué No sé cuándo Y ponía Apodo Maltratador Hostia Y luego al final Al final del texto Ponían Que esto lógicamente Lo había escrito Una persona que está Enferma Una vez acabado El documental Hubo un movimiento Que apoyaban Un hashtag Que se ponía AD No sé qué No sé cuánto Cogía Y dije yo A ver Lo primero que hicimos Lo primero que hice yo Es ponerme en contacto Con Wikipedia Y como no hay forma De ponerse en Wikipedia Me metí en el código CSS De la Wikipedia Y lo borré todo Lógicamente Claro Porque hay que aguantar eso Claro Hostia Qué feo No me había dado cuenta Y no sabía nada Sí, sí, sí Claro Qué asco Tío De gente Tío No, no, no Es que hay gente Que está enferma Y eso es lo que es Bueno Yo he grabado un vídeo hoy Sobre el camping ese Que ha sorteado Jorge Jorge Javier Iba a decir Antonio David Que el del camping La ha contestado Lo has visto, ¿no? La contestación que le ha pegado El del camping Sí, sí Muy bien contestado Me he grabado un vídeo Porque me ha hecho tanta risa Que digo Voy a grabar un vídeo Para mañana, ¿sabes? Porque me parece Me parece bravo Por el camping ese Bravo Bueno, bueno, bueno No, no La verdad es que Es que hay gente Hay gente Que tiene que contestar así Es que luego Hay gente que está enferma Que dice No es que yo no voy a ir Nunca a tu camping Porque estás aceptando Al igual que, por ejemplo Marta tiene que aceptar Marta tiene que aguantar Cosas que es Que llaman a las marcas Que las representan Y decir No, es que mientras Que esta persona Se ponga esa ropa Y no te voy a volver a comprar Pues váyase usted A tomar por culo Escúchame, escúchame Yo lo he dicho En el vídeo que tenía O sea, en el vídeo que he grabado Digo, a mí mañana me dicen Eh, Pedro ¿Quieres colaborar con esta marca? Y yo Y el día anterior Ha colaborado Rocío Carrasco Y a mí me da igual ¿Me entiendo? O sea, ¿cómo voy a ir yo Que a un restaurante Que vaya Rocío Carrasco? Buenas Que sepáis que no voy a ir a comer Porque ha estado Fidel al Viac ¿Estamos gilipollas o qué? No sé por qué Pero ya Pero ya es de gente Que está mal Te lo digo De verdad, Juan Gente que no está fina Te lo digo En serio Mira Un amigo Un amigo mío Me decía una vez Que en el momento Que tú tienes una discusión Y tú eres el que te gabreas En ese momento Has perdido tú la guerra Total Pues sí Ya está Entonces Es así O sea, si tú por ejemplo Te encuentras con una persona Que te cae mal En un restaurante Lo mejor que hay que hacer Es ir ahí a su mesa Y decir Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Por fin te veo Y ya está Claro ¿Para qué te vas a quedar Tú jodido en el restaurante Diciendo Mira ese cabrón Que no sé cuánto Con lo que me hizo Bueno, no, no Vas ahí Y ya está Y le saludas Oye, mira ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás? ¿Sigues vivo? Pues eso Pues te digo una cosa Eso se lo podría decir A mis exnovias De estas que te digo Que no me saludan Que ahora tienen marido Tienen hijos Y como les hice daño Les puso los cuernos Así de jovencillos No me miran A ver si se lo A ver si este Hacedle caso a Juan Hombre Venir a saludarme Que me da más rabia Coño Hombre Que bonito Joder Hombre Han pasado de años Siete años Yo que sé cuánto Ha pasado ya Hombre Sí, pero tú Por ejemplo Cuando ves esas Te genera sentimientos negativos O sea, te quedas jodido No 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 Me genera risa ¿Sabes por qué? Porque Ya está Porque yo estoy en una mesa Y a lo mejor Hemos sido del mismo grupo de amigos Y ha venido esas personas A saludar a mis amigos Madre de Dios Pero tú ¿Qué te has cepillado A medio pueblo tuyo? Coño No Pero que me he portado Un poco mal Tío Coño No Pero al final Son cosillas que haces Pero de joven ¿Sabes? Yo soy Mira, yo Escúchame, Juan Yo Yo ¿Por qué te piensas Que muchas veces Defiendo a Antonio David Y lo tapo? Ya También he hecho mis cosillas O sea, que Tú eras un obrero del amor Sí Sí, pero Sí, pero con educación Bueno, coño Vale Yo no era un retrasado De estos que se asomaba A hacer piropos Ni cosas raras Cuidado, eh No, no Digo un obrero del amor Es que estabas aquí Pico para todo el día Echando Echando Miguitas ¿No? A todo el mundo Sí, bueno Echaba al piste un poco ¿Sabes? Y lo recogía Y encima Y vas aquí Con la fotito esa Y con tus mechas Aquí del imán ¿Te acuerdas del imán? Sí Hombre, claro La historia interminable Ya a ver ¿Cuándo que no pensan Hacer la parodia Del Antonio David Y la Rocío En vez de la historia Interminable El juicio interminable Si esto está tú aquí Juan, pensado Si yo estoy ordenándole Vuelta al coco ¿Sabes? Bueno A ver, Juan Ya no te voy a molestar Mucho más, eh Cinco minutos No molesta ninguna Yo creo que yo estoy encantado De estar aquí A ver, vamos aquí a leer más Vale A ver Vale, vale, vale Aquí A ver aquí Ah, bueno Aquí preguntan también Gente pregunta Por el tema de Marta Pero ¿Cómo te llevas con Marta? Pues se llevan de puta madre Es que son muy Bien, bien, bien Yo he visto que hay Buen rollo entre vosotros A ver, me gusta Llevarse mal con Marta Es imposible, eh Claro Eso ya digo yo Sí, sí Pero bueno ¿Eh? ¿Eh? Que guay, ¿no? Sí, sí, sí Marta es una chica Estupenda Yo siempre digo Por las cosas malas, eh Porque ya digo yo Yo he dicho Perdona, como todos Cuando estamos insoportables Cuando no tenemos el día Estamos insoportables Pero bueno, eso Se puede aplicar a Marta Yo quiero Yo quiero grabar un history Tío en un restaurante De esos guapos Que va Antonio David Y grabarte con mi móvil Y decirte ¿Quién es este chico tan guapo? Y que tú me digas ¿Y tú quién es este chico tan guapo? ¿Dónde vamos a cenar? Y hacer un history ahí Y que Antonio David y Marta Nos pegan en la mesa Como diciendo ¿Qué hacen estos dos? ¿Sabes? En plan No, pero te digo una cosa Juan Te digo una cosa fuera de broma Yo siempre digo que Que si Juan que es un tío Se ve un tío con valores Listo y tal Y eres un tío avispado Tú has coincidido con Marta De comer De jajaja Y tú la has psicoanalizado Y tú siempre hablas muy bien de ella Y yo creo que tú has visto Cosas buenas de Marta Que a lo mejor La gente en internet No los ha visto O no la ha podido apreciar Que tú sí has podido Y yo me fío mucho De la impresión que tiene Juan Porque No quería abrir un melón Pero cuando Antes de que empezara la guerra esta De los youtubers Este tal Juan Desde hace tiempo Ya caló al otro Y siempre Es que se lo caló Desde el principio Bueno, hombre Que Esto no es difícil Pero es que yo me acuerdo Con Juan Que a veces Sabía perfectamente Los pasos que iba a dar Y no se ha equivocado ninguno Por eso te digo Que con Marta O sea Si Juan Da la cara Y dice Hostia Que yo he conocido Caris O a la gente que está aquí Yo me lo creo Que puede ser Marta Muy buena tía De puertas para adentro De verdad Sí, que sí Que sí Que sí Pero bueno Mira Y esto lo he dicho muchas veces Yo a Olga El día que la conocí Mira David estaba en Madrid Y yo me tenía que ir a trabajar A Málaga Y como iba en coche Y como ya sabéis Que el fondo de armario De David No entra una maletita Esa, un troll Y sino que era un maletón Que parecía que llevaba un muerto ahí Pues me cogieron Y me dijo Oye, mira ¿Me haces el favor De llevarme esta maleta a Málaga? Porque yo iba a Fongirola A trabajar Y dije, sí, claro Y entonces Bueno, pues fui ahí Y me dijo Y le dije Bueno, ¿y dónde te dejo la maleta? Y me dice Bueno, pues déjalo en la tienda Y bueno, pues ahí quiero Imagínate que me ve Olga Olga estaba justo En la puerta de la tienda Fumando un cigarrón Y vea que se acerca un pavo Con un maletón Dijo Verás tú aquí este ¿Qué me va a hacer? Y dije Mira, tú eres Olga Y dije Sí, sí, sí No sé cuánto Ah, Juan Y desde ese momento Te digo Que fue estupenda conmigo Y súper educada Y no me faltó No me faltó mucho tiempo Para ver que Que bueno Que era Que era una señora Sí, sí, sí Y ya está Y luego siempre he dicho Que conmigo Las torpedes que la he visto Que fue el día ese Y luego el día de la concentración De la María Azul Conmigo siempre he tenido Un tatu exquisito Y ya está Y me pareció una Una señora Con muy buena percha Y bueno Y pues eso Una mujer ¿No? Qué guay, tío Qué guay Ahora estaba pensando Estaba pensando En la concentración de Málaga Cuando has nombrado Que digo Tiene huevos Tiene huevos Que si Antonio David Nunca se viene al canal Aquí a charlar Que está en tu su derecho Que Que Mocito Feliz Haya conseguido Estar con Antonio David A sola Si no lo consiga yo O sea, tiene cojones eso Y para mí eso Es una puñada del corazón Que Mocito haya conseguido eso Pero bueno Es que me he acordado De Mocito Siguiendo a Antonio David Ahora la concentración Bueno, bueno El día de la concentración El otro día Claro, a mí no me conocía nadie Y claro Estaban aquí todos los youtubers Que querían estar al lado De Antonio David Pegándome aquí Codazos en los riñones Estaba por ahí Te digo una cosa Juan, te digo una cosa Si la concentración fuera mañana Tendrías problemas tú Para entrar ahí dentro Te lo digo de verdad No, es que directamente no voy O sea, no es que sea Brad Pitt Ni yo tampoco Pero te digo yo Que tendrías problemas ahora mismo Te lo digo de verdad Juan Te pararían para fotos Y todo Seguro Te lo digo de verdad Yo no soy Pero bueno Ya te digo yo Sí Iría encantado Porque ya digo Que hay gente De la María Azul Que son excepcionales Excepcionales Y recibo mucho cariño Y todo eso Y lo que pasa es que Bueno, pues igual Sí que tienes razón Que no iría tan desapercibido Como fui la otra vez No, no, no De hecho Yo creo Yo creo que te puse Que te puse cara esa noche Yo creo Sí Pues no Yo sé Pero Porque tú subiste una foto Con Antonio David Esa noche Después de la concentración ¿A que sí? Después sí Por la noche Como los dos Los dos ahí ¿A que sí? Por la noche Sí, sí Por la noche Y entonces dije Vale, este es Juan Tal No sé qué Escúchame Juan Es que me da cosa Porque si lo enseño No sé si se ve tu teléfono Pero es que yo te tengo apuntada Desde el primer día Como representante Antonio David Flores O sea Pues no te engaño O sea Es que tengo aquí El pantallazo Representante Y desde ahí No lo he cambiado nunca Y muchas veces Me equivoco Porque a lo mejor Me llamas tú A lo mejor estoy O estoy trabajando Lo que sea O estoy comprando Cuando me ha hablado Y me pone Y a lo mejor me dice Rubén ¿Quién es? Digo El representante Y luego pienso Que si no es representante Sé que le ayuda con el canal Pero se quedó ahí ¿Sabes? Como Como Sabes Y ya se ha quedado ahí Siempre me sale como Primero el representante Y luego digo Pero si no Si Juan no es representante ¿Sabes? Sí, sí, sí No sé por qué Pero bueno Claro Cuando tú contactaste con Enrique Para hablar conmigo Claro Enrique también Enrique Tú sabes que Enrique La fantasía del Enrique Claro Enrique tú piensas Que para Enrique Antonio David Es como si fuera Mick Jagger Entonces claro Hostia Que Juan El que maneja todo Quiere hablar contigo Caris Le doy mi teléfono Tío No sé qué Y yo Claro Y cuando me llamaste Digo Hola Digo representante Seguro que Y ahora Y se ha quedado Se ha quedado así ¿Sabes? Se te cayó el mito Toma por culo Sí, no Bueno Luego ya me di cuenta De que eras como el CEO Yo siempre digo Que eres el CEO Yo siempre digo Que eres el CEO Con C Porque en verdad Es el guapo De los dos ¿Sabes? No, no Bueno Ahí está Oye Venga va Un par de preguntillas más Ya está Venga va La gente se te duerme Sí No, la gente Sí Que va Si somos 1500 Y yo lo que quiero Es que se quede Estén 500 personas Pero cada vez somos más ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa tío? ¿Qué está pasando? Es que Las que son delicadas No comento A ver Vale Vale Espérate Es que ¿Cómo le gusta a esta gente Salseo? Loco ¿Eh Juan? Sí Bueno Joder Joder Lo malo es que yo no Yo no puedo sacarles De la incógnita Porque es que a mí El salseo Ya digo yo A mí Me gusta echarle Salsita Ya Eh No Porque preguntan ¿Queréis jaleillo? Yo no quiero jaleo ¿Sabes? Pero si ya Pero si les hemos dado Cuarto y mitad de jaleo Esta noche Sí Sí Pero Pero no 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 Dice Aquí me preguntan Una chica Tú no eres gallego Juan No 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 Claro Aquí una chica Cristina Huesca Dice Pregúntale si sabe Si Abel Caballero Pondrá El burrito sabanero En el encendido De las luces de Vigo No sé Luego me pregunta Pregúntale si Fortunato participará en el Belén viviente Yo creo que Bueno Ojo Hablando de Fortunato Claro Estos son cosas de Space Que se están riendo de nosotros Loco Esto Bueno Que hoy he leído en un artículo Que Jorge Javier se acaba de comprar Su segunda mansión en la Florida Ah si Si lo he leído Si ¿Eh? Juan Oye En 75 Bienvenida Gracias Mimi Vale Hostia Estaba flipando Si Y la Ana María Aldón Se ha comprado un chale también De 250.000 euros Está bien Agua en la leche Pero es que Esta gente Te lo digo Esta gente flipa Loco Yo quiero Yo este faranduleo me gusta Tío Me gusta también Juan Yo me podría acostumbrar A una temporadica Si eh Juan no Yo no Yo no Una temporada Juan Y menos mal Y menos mal Que yo he nacido En el mundo analógico ¿Eh? Si Porque si ahora mismo Rondasen por aquí Fotos mías De hace años Ahora mismo Estaba En la En la Mísima miseria Si No Juan ¿Eh? Si Coño A ver Tú no te has hecho fotos del culo Cuando De hace años Bueno Si Pero Pero En el peneno Pero yo no estoy Me da en el peneno Tampoco Pero yo me acuerdo De las mesas A ver Gracias Culadas de estas Y Eso sí Eso sí Lo que pasa es que Hace mucho tiempo Sacar una foto Era un riesgo Por el lado Tenías un carrete De 24 fotos Y no había marcha atrás Ya Sabes lo que le pasa Bueno No te iba a contar Una anécdota Pero no la había contar Sí Sí Ahora cuenta No Es que No Porque mi padre Es un cabrón Y siempre Me dice No Si a veces No veo los directos Pero los ve entero A mi padre Le pasa una anécdota Muy graciosa Que siempre me la cuenta De broma Y me dice De jovencito Y tal Con lo que tú dices Con los carretes Estos de las fotos Un amigo suyo Un amigo suyo Bueno Un amigo Vale Un primo de su amigo Le dijo Hostia Me podéis ir a revelar Estas fotos Tal No sé qué Que no puedo Que estoy trabajando O así Entonces mi padre Fue con su amigo Vale Que no voy a decir nombres Y fueron a revelarlas Y dice Hostia Yo notaba ahí Las mujeres Que nos miraban Y tal Y era que el tío Había hecho una sesión De fotos Comiendo rabos Y dándose por culo Con la peña Y no quería revelar Las fotos Y mandó Mandó a mi padre Y a su primo Y mi padre Cuando vieron las fotos Dijeron Y siempre que pasamos Por la Aureta abierta Dice Mira aquí fue Donde me pasó Esta anécdota Dice Me cago en Dios La que me lió El cabrón este ¿Sabes? Bueno Pues mira Yo te voy a contar Otra anécdota también Que igual viene a cuento esto Yo a pesar de Ser de Madrid Durante mucho tiempo Viví en un colegio mayor Porque bueno Por circunstancias De mi padre Que se fue a vivir Bueno Se destinaron a un extranjero Y se fue a vivir fuera Entonces yo la carrera La hice En un colegio mayor ¿No? Aquí en Madrid Y claro En el colegio mayor este Lo que hacíamos era Compartíamos Teníamos nuestra habitación Cada uno Pero compartíamos baño ¿No? Entonces claro Este Mi compañero de baño O sea De una habitación Sino baño Porque las habitaciones Se comunicaban Por el baño ¿No? Entonces Un momento Este tenía una novia Y vinieron los padres De su novia O sea Su novia Y los padres de la novia A visitarle al colegio mayor Ya estén dentro La paranoia De que Le iban a registrar El armario Los padres Y dentro del armario Y dentro del armario Tenía una caja De preservativos Entonces cogió Y me dijo Guárdamelos tú Y dije Bueno Y yo pues Ya he puesto Lo guardo yo Y lo cogí Y lo metí En una americana Que tenía De las fiestas Desde el colegio mayor Lo metimos ahí Bueno Total Ahí se quedó La caja de preservativos Y coincidió Que eran las navidades Entonces claro Los que éramos De colegio mayor Lo que hacíamos Era toda la ropa Que Nos teníamos que limpiar Pues la llevamos A nuestra casa Y yo me llevé La caja La americana Esta Con la caja De preservativos Y claro Cuando nosotros Yo me voy con mi madre A la tintorería A dejar la gama La americana Pues lógicamente La tintorería Te revisan los bolsillos Para que no haya nadie Entonces me coge Mi madre La caja De preservativos Esos Que encima Era una caja De 24 Y solo quedaban 3 Guau Pensaba que eras ahí Y entonces Dile a tu madre Que eso no es tuyo Claro Porque es que realmente No era mío Y te digo No es que es de un amigo O no sé cuánto Y yo soy gilipollas Que en ese momento No realmente Estaba diciendo la verdad Pero bueno Díselo a tu madre Con 18 9 años Guau Guau Sí Pero bueno Recuerdo que tiene tu madre De que eras un Un playboy Tío Eso bonito también No A ver Yo era muy vergonzoso Y aparte una cosa Que es que yo Me pasaba Prácticamente siempre Lo que tú quieras Pero para tu madre Y ni una cosa Ni una cosa Hostia Qué bueno Tío Sí, sí, sí Pero fíjate Pero antiguamente Qué inocente era la gente Tío Éramos muy Es verdad Y más tu época Tío Es verdad Sí, sí, sí Ya os contaré un día Un día La época De las Novatadas De los colegios mayores Que difiere mucho De lo que se está contando Pero bueno Hay de todo Ya sabéis que esto De las novatadas También Se está saliendo de madre Porque yo no he vivido En absoluto Lo que se está diciendo Sí que había cosas Pero no Pero no Todo lo que se está diciendo En los medios de comunicación Sí, sí, sí Lo están pintando todo Bueno, bueno No sé si viste el anuncio este Que ha hecho la Irene Montero Flipa, ¿eh? Sí, claro A mí eso me parece muy mal Pero bueno Os voy a una anécdota Fijaros Claro Esto Nosotros por ejemplo Había un mes de novatadas Y después Transcurrido este mes Te hacían el examen del novato ¿No? Y para ir al examen del novato Tenías que llevar Una serie de pruebas Que unas eran proyectivas Y otras eran individuales Bueno, pues teníamos una prueba Que era individual Que tenías Se llamaban El caráculo ¿No? ¿Y qué tenías que hacer? Y el caráculo Consistía en que Tú En un fotomatón Ya sabéis que las fotosomatones Te hacían El cuatro disparos ¿No? Vale Pues en un fotomatón Tenías que En la primera foto Tenía que aparecer Tu cara En la foto Tenía que aparecer La cara de una chica En la tercera foto Tenía que aparecer Tu culo Y en la cuarta foto Tenía que aparecer La cara de la chica Tuya Y la de un perro Hostia Imagínate eso En cuatro disparos O sea Tenía que estar preparado Aquí Saliendo yo Y con los pantalones Medio bajados Para hacerme la foto Del culo Y luego que entrase La chica con un perro Hacernos nuestra En la foto Guau chaval Vaya 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 Cosa Hacía Y no Claro Claro Sí Pues bueno Pues era A ver Pues al final Te lo pasabas bien Pero bueno Sí Y luego por ejemplo Tuvimos que hacer Aquí en la estatua Del caballo espartero Tuvimos que hacerle Un molde A los cojones Del caballo espartero Hostia Sí 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 Que era Que le dejamos Los huevos blancos Como la patena Vamos Porque entonces También tuvimos que hacernos Tenemos que Tuvimos que hacernos Socios Del Tenemos que Hacernos donantes De perma O sea Pero bueno Y vas ahí Y te lo tomabas Al final como un juego Y lógicamente Había otras cosas Que bueno Que tampoco se hacían Vamos Nosotros teníamos Una cosa llamada Bueno ducha Que nos teníamos Que duchar Pues Pero a ver Eran cosas Que no te dejaban O sea No te dejaban Claro No sé Hace Barbaridades Eso no nos dejaron Nunca Claro Pero bueno O sea Fueran las novatadas Que bueno Era un mes Y te lo pasabas bien Y había gente Pues bueno Pues de todo un poco O sea Tú te podías Mierda Próximamente hacer No te pegaban No te insultaban No te hacían nada Vamos Que a mí me viene un veterano Y me quiere pegar un guantazo Y es que la que le meto Lo mando a Claro Pero está guay Porque al final Tiene Que al final Tienes los recuerdos bonitos De esa época También No tienes traumas Ni pollas raras Sí Sí No Bueno Y una vez a uno A un novato Le metieron en un cine Con 24 despertadores Dentro de la mochila Programado Para que Programado Para que todos Suenasen A mitad de la película Buah Chaval Buah Pero son cosas graciosas Pero sin hacer maldad Claro Sí 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 Bueno Pues eso Lo coge Le decían Bueno Pues usted Le trataban de usted Le decían Bueno Pues usted Vaya a seguir al cine Le invitamos al cine Lógicamente Le compramos un cubeto De palomitas Pero váyase con esta mochila Y claro Iba Pues flanqueado Por otros veteranos Que claro Como usted Echase una risa Claro Buah Buah Qué maravilla Por favor Qué pena Que no hubiera Instagram Si no grabando Estos a bromas Claro Era más sano También Sí Sí Bueno No quedaban registros Claro Ahí está Sí O sea Qué guay Oye Pues qué guay Tío Juan Para llegar al final Del directo Llevamos tres horas Sí Bueno Pues nada Pues espero no haber aburrido A la gente A la gente le encanta Juan Ahora en diciembre Te vuelves a venir Antes de acabar el año La noche de esta Bueno Ya sabéis que para mí Estar por aquí La gente le encanta Mira Si somos 1450 personas Todavía Tío Qué pasa aquí A la hora y cuarto Está Javi Haciendo directos Liándola Y peleándose con todo el mundo Loco Qué hacéis aquí Tío Por favor A ver Qué cojones Tío Hostia Estamos hablando de cosas De novatos Tío De novatos Que la gente Que la gente No quiere ver Cómo se la gente Cómo se pelea Ya no quiere Ya no quiere Ahora la gente quiere Novatadas Ahora no Novatadas Sí Novatadas Escúchame una cosa Escúchame una cosa Y le voy a mandar un mensaje A Antonio David A ver Mándaselo Lo voy a mandar Aquí no Ahora no Tío Ah, vale Ah, coño ¿Estará despierto ahora? Pues me imagino que sí Porque este es de trasnochar ¿Se lo mando en directo? Claro Cierro O sea, se lo mando ahora mismo Para que quede constancia Como que si hago el ridículo yo La hacemos 1300 personas más ¿Sabes? Claro A ver Tú que lo conoces más ¿Cómo le entrarías? ¿Eh? ¿Cómo le... Redáctamelo Tú échame un cable, Juan Que te he hecho un cable Claro Para escribirle ¿Eh? Coño Pues yo le recoge Y dice Oye, oye Hola David ¿Qué tal estás? Yo qué sé Dile, dile Oye, mira A ver si un día Te puedes subir aquí A mi directo Y te trae La camisa de perro Franchicha Y el librón No, no, no No sé No, mira Digo Hola David ¿Qué tal estás? ¿David o Antonio David? A David No pasa nada Sí, David ¿Qué tal estás? Espero que estés bien Te quería comentar Una cosita Estoy Haciendo Un podcast Este no va a saber Lo que es podcast Pero bueno Semanal Semanalmente Y me gusta Me gustaría Estaría encantado Entonces No, no ¿Qué coño? Me gustaría No, no Estaría 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 Encantado Sí Que Te Pasaras Por el Canal A Charlar De risas ¿No? Sí, sí, sí De risas De risas Sí, sí Ha pasado un buen rato Y buen rollo Claro Ya está Si 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 te apetece ¿Cómo que si te apetece? No, no, no No dejes No dejes las preguntas abiertas Ah, vale Si te apetece Habla Habla con el brajo ejecutor Juan Y que A ver si te da permiso ¿Sabes? No, no, no Tú no dejes Dejes las preguntas abiertas Vale De risas Y de buen rollo Claro Espero Espero no molestar No, eso no le salgas Tú coges Y le dices Mira Qué mejor forma De acabar el año Que compartirlo Con gente buena Y gente No sé cuánto Así que estaría encantado De tenerte aquí En mi próximo podcast Ya toma por culo Qué mejor manera De acabar el año Acabar el año Compartiendo El podcast De risas Con buena gente Exacto Ya sabes que aquí en mi canal Siempre me he recibido Y la gente te aprecia mucho Ya sabes Es que en mi canal Eres bien recibido Espérate Es que quiero hacerlo sin faltas Fíjate tú Si estoy nervioso Recibido Y la gente Te quiere mucho Ya está Un abrazo Un saludo cordial No, no Deje de saludos cordial Un abrazo tronco Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Te quiero Te cu No, te quiero No te cu Te cu Eso se lleva mucha hora Te cu, te cu, te cu Eh, ya lo he enviado Muy bien Buah, chaval Yo no molesto nunca a nadie Pero bueno No pasa nada No pasa nada Alis, hay que te llevas a la piscina Hombre Pero sabes qué pasa Ahora fuera de broma Juan, eh Ya para ir cerrando el directo Sí Porque tú sabes perfectamente Cómo yo oriento todo esto Si tú sabes perfectamente Juan, que tú tienes relación Que yo lo quiero otra vez Para hablar de risa Tú lo sabes, Juan Yo no, yo no Yo jamás Yo jamás La haría una encerrona De tirarle por algo delicado Y cosas Yo que sabes No me entiendes Tú lo sabes, Juan Que no, coño Y a ver una cosa Que si no también Y te digo una cosa Y el que me conoce Mira Y el que me conoce Si viene a Antonio David Y pone en el chat Pregúntale por Rocidito Es que eres gilipollas Así de claro Si alguien hace esa pregunta Es que eres tonto Porque es verdad Porque queremos risa Buen rollo Y él si tiene que contestar algo Ya tiene su canal Para contestar Claro, claro Sí, sí, sí Tú Pero bueno Ya le comentaremos Y ya bueno A mí me encantaría Que estuviese aquí contigo Sí, sí, sí Más que nada Porque eres una de las personas Que te lo mereces Sí, bueno A ver Tampoco Yo que sé Todos mis compañeros Pero que yo Yo sí que me gustaría Enfocarlo Pues cosas Que ya sabes tú, Juan Que es crónica Su pasado Tal de risa ¿Me entiendes? Ya está Sí, sí, sí Y si no viene él Pues lo intentamos Con Tom Cruise Imagínate que me diga Tom Cruise Que no Que sí Y este que no Joder Mira Te digo una cosa Dice Menos mal que WhatsApp no tiene límite Alicia guapa Mira Te digo una cosa Que no vea esto La Antonia Vint Me dice a mí Tom Cruise Que sí Y tú que no Y te meto el semen De pulpo Vamos Vamos Hasta por la oreja Te meto el semen De pulpo ese Ya te lo digo yo ¿Sabes? Bueno Es que lo he gastado yo Ya ves Ya ves Ya ves Te lo digo yo Sí Sí Ya te lo digo yo Que sí Que a mí A mí Oye A mí Te viene aquí El Tom Cruise Al canal Vamos Y ni Antonio Vini Ni Ni El más grande De los youtubers De aquí Te dice Tom Cruise Puedo el miércoles Y te dice Antonio David Yo puedo el miércoles Antonio David Lo siento Yo es que no sé A ver Yo es que siempre he sido Un fan de Tom Coño O sea A mí me está poniendo Eso no se puede elegir Joder ¿No? Claro tío O sea Maverick Tío Maverick No sé si juntar Voy a juntar Voy a juntar Antonio David A Marina Esnal A Frank Cuesta Y a Coto Guau 60.000 espectadores Aquí Reventando YouTube Bueno bueno Eso lo revienta Tiero el directo Tocando el de YouTube La placa Ven Cari La placa ya está aquí La placa Es una maravilla Bueno Te digo una cosa Con Amparo estuvo O sea que Tampoco es tan Tampoco es tan imposible ¿Sabes? Sí No, no, no A ver Hay una cosa Que el que la sigue La consigue Pedro Sí Lo único Lo único Juan Que si mañana lo ve O cuando lo vea No sé cuándo lo va a ver A ver si te va a decir Pues mira Lo hacemos el miércoles que viene Dile que el miércoles que viene Es día 30 Que se espera el día 1 Que es jueves Que así cobramos el doble Juan Ah, vale Vale, vale, vale Vale Pues oye Hoy lo cocina No, es broma, es broma Coño Es broma, es broma No, pero la gente La gente La gente que no consume Mucho YouTube O que no sabéis cómo va Es verdad Y esto es verídico Porque ya veréis Que Javi Libeira Y todo lo explican YouTube Como viene la campaña de Navidad Pagan un poco más Porque hay más anuncios Porque invierten más en YouTube Entonces siempre la gente Siempre si os fijáis Curran más en diciembre Suben más vídeos Porque claro Luego a lo mejor enero A lo mejor es más flojo de visita Lo que sea Y aprovechan diciembre Porque se cobra más Y esto es verdad Lo sabe todo el mundo No es ninguna Sabe esto es real Y claro No me diga Antonio David El miércoles Que es día 30 Loco Espérate hasta el jueves Que es día 1 Y ya hacemos la gracia entera No me jodas No, no, no De ser será De ser será en diciembre Vamos Me imagino Claro Bueno, si me dice la semana que viene Le digo que no puedo Claro Dejamos con Tom Cruise Sí, sí Le digo Está Tom Cruise Por Tom Cruise Sí que renuncia a la municidización Hombre, coño Y yo Me planto ahí En Giro Ahí contigo Sí, sí, sí No, no, no La gente ya está diciendo Mirad el móvil Mirad el móvil Escúchame cantar A lo mejor está durmiendo ¿Sabes lo que te digo? Claro Mira, de lo cual ya va a mirar ¿Eh? A ver A ver Dile a Cádiz Que se vaya a la mierda Que no No, no Esto no lo dice mi amigo No, no Mercedes Contreras Gracias por el bizu Guapa No, no, no No me diga eso Juan, que me rompe el corazón No, hombre No, no, no No Yo ya te digo Yo lo único que quiero Juan Ya para despedirnos Es que si va a tirar El abrigo ese De Lurón Que me lo regale Tío Que sí Que sí ¿Eh, Juan? Mira, mira, mira Seguro que le ha dicho No, no No, no No, no Seguro que le ha dicho El desgraciado Este ya me está metiendo En camisa Doncebala El carismán este No, no, no El Yo creo que lo de Lurón Ya está adjudicado a ti A ver si me lo regala Tío Sería guay Tío Me fliparía Me fliparía Ir a Ir a Madrid a verte Y en un restaurante Que llegara a él Con una caja Y envuelto Y me lo di Tiene caris Joder Eso es guay No, no O una Escúchame Tú y yo aquí Haciendo selfies Haciendo cariñitos, ¿no? Guau, sí, sí No, no Te lo pondría a ti Y te grabaría ¿Qué hace este chico Tan guapo por Madrid? ¿Sabes? Y con el abrigo De Escúchame, Juan Que tú bajas a ese sitio Las cafeteras Esas cabrís Cabrones Que sale un humo Y luego hay un culán Debajo Me metes ahí El abrigo Abro la cafetera Sale el humo Y sale el abrigo De abajo Dice Mira que Buah, buah Qué bueno Bueno Buah, qué maravilla Por favor Y luego ya Ya estoy subido arriba Le voy a escribir a la Marta Ya ahora mismo A la Marta Ya está Marta Muy para arriba Ya Ya me ha abierto la meda Le voy a escribir a todo el mundo Ahora, Juan Has pedido la vergüenza, ¿no? Has creado un monstruo Ya Ahora voy a escribir a todo el mundo Pipi Estrada Toda meña Loco perdido ¿Sabes? Desesperado Bueno Oye Juan Fuera de broma, tío Un placer enorme Fuera de broma, tío Igualmente, hombre Igualmente Ya sabéis que aquí Estar aquí Pasando el rato con vosotros Es un placer, ¿eh? Y nada, Juan, tío Pues la gente Muchísimas gracias, ¿vale? Por Por el tema de Por el tema de los likes De los bitzooms De los superchats Los miembros Pero sobre todo Gracias por Porque son Llevamos tres horas Y somos aquí 1300 y pico personas Una locura Gracias de corazón a todos Por el apoyo Y gracias a Juan Por ser tan majo Y tan buena persona Y estar aquí Hablando de risa, tío Bueno, ya sabes Al final que Que la autenticidad También va en función De la gente Que tienes delante Y en tu comunidad Que siempre me cuidan Me tratan muy bien Y gracias aquí A mi club de fans A todo el mundo Vamos Si es que no Que os he estado leyendo aquí Y bueno Y la verdad es que No, la verdad La verdad te digo Juan, ya para despedirnos Que te lo he dicho Al principio del directo Pero de verdad Que aparte Que eres buen tío Y te lo he dicho antes Que gracias por echarme El capote ese Que algún día lo contaré Porque al final Me da miedo Que salga por otro lado Y la gente se entere Por otras personas ¿Sabes? Que no quiero yo ¿Sabes? Gracias de corazón Por apoyarme Fuera de cámaras Como Pedro Y sobre todo Que es verdad Que es que la gente Te quiere un montón De verdad Juan No es que lo diga Al cari más No es que el cari lo dice Porque está en su canal No, no Es que yo lo veo En redes sociales En los comentarios Que te quiere mucho la gente Bueno, pues nada Eso al final Ya tengo que ser Sentimientos de ida y vuelta O sea que Intenta hacer lo mejor posible Y sobre todo Ser yo mismo Y ya está Ahí está Y con eso pues Dime Oye, pues nada Digo que no Que le iba a decir a la gente Buenas noches a todos Ah, vale Y yo ya me despido Juan, despídete tú Mira, mira Juan Mira, mira que bonito Lo que voy a hacer Voy a quitarme yo Te vas a quedar en grande Y vas a despedir tú el directo Y luego voy a finalizar Mira, mira Joder, pues ya Oye, si tengo aquí Los ojos hinchados Aquí, inyectados Pues nada Que muchísimas gracias A todos por haber estado Todo este momento Con nosotros Todo este rato Muchas gracias A la gente Que se ha molestado En aguantarme Dos horas Casi tres horas Que nada Que si os quiere mogollón Y que sois la leche Y a seguir aquí Aguantando aquí Al amigo Pedro A ver si Conseguimos que todos Sus propósitos Para este año Se cumplan Yo que sé Bueno, ya no la placa Porque al final La placa no deja de ser Más que Una herramienta Un elemento Que tampoco tiene Mucho sentido Que al final El movimiento Se demuestra andando Y que este hombre Se lo merece todo Y muchísimo más Así que nada Gracias a todos Que si os quiere Y hasta la vista Juan, Juan Antes de irme Juan, antes de irme Porfa Que tenía guardado esto Y no lo he hecho Llevo tres horas Es que no se ha acostumbrado A esto Joder Que no, no Mi primera promoción Y no la promociono O sea Cuando teníamos los picos De casi dos mil personas Y ahora que está acabando El directo Me acuerdo que tenía que hacer O sea Para que veas que Yo no estoy acostumbrado A esta mierda De que la gente Se fije en mí Y me diga Cali Me ha dejado como el culo Yo aquí haciendo Los gilipollas Y Claro, Juan Bueno, pues nada Juan, déjame Ahora te despides tú Ahora me quitas a mí Te despides tú ¿Vale? Vale, Juan Te quito Mira, fíjate Que antebrazos Tiene el tío Joder Si partes cacahuetes Con eso Pero esta es mejor Juan, mira esta Me cago en la leche Te metes cocos Ahí en los sabacos Y los revientas Y sandías Me cago en diez Bueno, pues nada Despídete No, no Que estés Juan aquí No, simplemente chicos Deciros que Que bueno Que ya haré un vídeo Porque estoy subiendo Bueno, tengo que subir Fotitos en Instagram Y tal Nada, fuera de bromas Que sepáis que Estoy trabajando con Proxis Que es una tienda Que podéis entrar Y hay pues cosas Para comer bien Fit, todo Hay ropa Hay champús Hay, es una puta locura Juan, de verdad No es por promocionarla Pero cuando contactó conmigo Me dijo mi preparador físico Me dijo Santi Proxis es el número uno El número uno De verdad Me lo dijo Hostia, yo no sabía Quién eran De verdad Juan No te voy a engañar Me dice Es el número uno Caris Tío Hostia Pedro La puta Y me metí Y dije Madre de Dios Todo lo que tiene esta gente O sea Helados Fits Una locura Bueno Que digo Que básicamente Que sepáis Que está en mi biografía Mi link Y si queréis Entrar a chafardear Pues podéis comprar Cualquier cosa Y si ponéis mi código Pues os descuentan Y os regalan cositas Básicamente eso Ya está Al que le apetezca Y el que no Yo no voy a hacer aquí Un plasta de Comprar, comprar, comprar Que cojones Pero bueno Oye una cosa Una última cosa ¿Tú crees que Si Juanjo Llega a ver esta foto Antes de que te pusiese El strike ¿Te la habría puesto? Hombre yo creo Te digo una cosa Yo creo Vaya mi carraco Sí Yo creo No, no Yo creo que Después de ver las fotos Le interesa No poner un strike Ostras Madre de Dios Me acabas de dejar Al acojonado Sí Sí Juan Hombre La verdad Que me está cambiando El cuerpecillo Juan Joder Míralo Míralo Aquí Me acabo En 10 No, no 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 Es 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 Coges Tú Coges Tu Mira 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 Esta Esta es Mejor Juan Mira Esta Mira Mira Juan Esta Ella Poniéndome Camiseta Ya Dos Tallas Más ¿Te parece? Esto La Viene Juan Mira Y esta Que Juan Míralo Ahí Joder Lo que pasa Que La cámara Engaña Juan Mira Juan Esta Ya No vamos a dormir Milla Juan ¿Qué Ves? ¿Qué Animal Tú? Yo te digo Una cosa Yo voy a Invitar Ahí Ahí Estaba Pues estaba Con una De estas Que dejé En su Día Que Quiere Volver Conmigo Cabrón Me la pone A Me estaba Me estaba Pidiendo Perdón Y yo Mirando Digo Bueno Pues a lo Mejor Te Perdono Si te Portas Bien Joder Juan Eres Un Cabrón Vaya Cierre Final Este Es el Clip Que Nos sacan Y nos llaman Machistas Y de todo Oye Chicos Gracias Gracias de corazón A todos Nos vemos Vale Buenas noches A todos Guapos Y Juan Un abrazo enorme Hasta luego Buenas noches